¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Bienvenidos a todos a una nueva transmisión aquí en McLaren's Aviation. Una transmisión especial dado que nos encontramos justamente en tiempos de Juegos Olímpicos y pues vamos a recorrer un poco acerca de esta zona, justamente el país de Japón. Vamos a estar realizando yo creo que alrededor de unos 2-3 vuelos especiales conmemorativos de este evento y pues ya nos encontramos listos. Vamos a apurarnos un poco porque es un vuelo de alrededor de unas 2 horas, 2 horas, 2 horas y media y vamos a volar con un avión que recientemente acabo de descargar que es la primera vez que lo coloco en la plataforma que es el nuevo avión que recientemente salió también con Joss Flight, el Piper Warrior 2 y vamos a estar volando el día de hoy desde el aeropuerto de Yakushima hacia el aeropuerto de Fukuoka. Vamos a estar pasando por diferentes boards dentro del recorrido para disfrutar un poco acerca de las vistas que tenemos aquí en Japón. Gran saludo Eduardo que ya está al pendiente como siempre en la transmisión. Les quería mostrar antes que nada un poco acerca de dónde nos encontramos físicamente en el mundo, virtualmente también hay que mencionarlo. Vamos a poner acá rápidamente la pantalla de principal y bueno nos encontramos en la isla de Japón. Estas flechitas que tengo aquí yo marcadas son aeropuertos que tengo descargados para Flight Simulator 2020 que son más detallados como vean tenemos ya prácticamente de todo el mundo pero en esta ocasión vamos a estar volando por la zona de lo que es Japón. Vamos a estar saliendo de este aeropuerto en esta pequeña isla que es justamente la isla de Yakushima y nos vamos a ir hacia el norte de Japón pasando por la perfectura de Kagoshima y en toda esta zona la vamos a ir revisando de bor a bor hasta llegar a la zona norte de que viene siendo Fukuoka donde nosotros vamos a estar aterrizando un aeropuerto internacional y respecto a la ruta que vamos a estar llevando, quito un poco de espacios aéreos la pueden ver aquí en Little Nav Map. Vamos a estar haciendo una ruta de bor a bor para irnos guiando ya tenemos todo preparado en el GPS para nosotros ir disfrutando y aquí en lo que viene siendo el perfil de elevaciones vamos a estar cambiando a las elevaciones mínimas por sector para ir observando de mejor manera a cada una de las zonas que vamos a estar pasando el día de hoy aquí aquí en Japón. Entonces espero que disfruten el vuelo. Es la primera vez que toco el avión así que vamos a tratarlo de ponerlo más rápido en el aire posible y ya luego haremos un review como normalmente los traemos aquí en McLare's Aviation. Así que sin más vámonos ya directamente a la pantalla de transmisión y ya saben que si quieren que vayamos comentando algo lo vamos revisando sin ningún problema. Vamos a ponerlo aquí ya listo para volar y tenemos este avión bastante clásico, muy bonito para este tipo de vuelos, estos vuelos regionales que vamos a estar simulando que vamos a llevar, no sé, pasajeros a alguna de las instalaciones deportivas aquí en los Juegos Olímpicos. Las condiciones meteorológicas como pueden observar están bastante cubiertas, el cielo muy cubierto y vamos a estar buscando zonas entre nubes para poder ver de mejor manera todo el terreno y como ven también tenemos bastante airecito por aquí. Entonces vamos a explorarnos para estar lo antes posible en el aire. Vamos a colocar en esta ocasión el GNS 530 con el GPS que vamos a volar el día de hoy y no sé si esta aeronave traiga checklist. Ahora vamos a revisarlo. Vamos a hacer rápidamente sus verificaciones de manera externa y como es la primera ocasión que tenemos contacto con el avión, vamos nosotros a ir también aprovechando nuestros apoyos con los del simulador para verificar justamente cada uno de los componentes. Se parece mucho a la otra Piper. De hecho, como puedo observar, los componentes son prácticamente los mismos, entonces esperemos que no se nos dificulte tanto. El freno de estacionamiento está colocado. Ahí lo tenemos. Todo el tema de aviónica. Ok, verificamos que está todo apagado. Respecto a mezcla, la tenemos empobrecida o cortada. El tema de magnetos en la parte inferior está en OFF. Muy bien. El de interruptor de batería, vamos nosotros a colocarlo en activado. Vamos a ir alimentando aquí el avión. Cantidad de combustible, debemos de tener 50% aproximadamente de tanque. Vamos a ver dónde están aquí los indicadores de combustible en este avión. ¿Dónde están? A ver. ¿Dónde están aquí nuestros indicadores de combustible? Tengo dudas. Vamos a colocar aquí el ojito. A ver, ¿dónde están? Deben estar aquí nuestros indicadores. No los veo. ¿Ustedes lo ven? A ver, por aquí tenemos... Ah, aquí están. Perdón. Estos son estos de aquí al lado. Full right main. Están arriba del 50% y el left está por arriba igual del 50%. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Saludos desde México. Anunciator panel. Vamos a checar el panel de anuncios. Pues no veo que pase absolutamente nada. Pero bueno. Interruptor de batería. Vamos nosotros a desactivarlo. Y verificamos nuestros mandos. Vamos a checar que esté todo libres y seguros. Ok. Increíblemente vean ahí cómo se movió el avión. Perfecto. Y eso me hace recordar que estamos todavía con equipo de tierra colocado. Vamos a quitar los tie downs y los shocks. Porque eso nos pudo haber generado el movimiento. Ahora está ya más libre. Perfecto. Ya no tenemos nada con nosotros colocado. Muy bien. El tema de flaps. Vamos nosotros a verificarlo. Y tenemos nuestra palanca de flaps. Vamos a ejecutarlo. Vamos a poner flaps 40 en este caso. Verificar mecánicamente que estén bajando. Que se hayan desplegado. Muy bien. Es un vuelo bastante larguito para este avión. De hecho yo creo que sí le voy a meter un poco más de combustible. Digo no hice como tal una planeación como tal. Pero vamos a ver un 75% por cualquier situación. Vamos a checar que haya hecho el cambio. Vamos otra vez batería. 75% de combustible. Perfecto. Muy bien. Compensador de profundidad. Verificamos que esté en neutral. Ok. Lo tenemos en 0.0. Y las que las puertas estén totalmente cerradas. Tenemos puertas de cabina y de equipaje cerradas. Vámonos a hacer una revisión externa. Todas las controles de superficies. Ya los verificamos. Se ven bastante bien. Es una aeronave nuevecita que nos están entregando. Bueno. No sé si está nueva. Pero nos han dicho que está todo bien nuestro mecánico. Las luces físicamente se ven bien. Ahí tenemos nuestra beacon. Vamos a verificar las luces de navegación. Se ven presentes, completas. Ok. Nuestras luces ahí de tren están muy bien. Todo se ve. Todo se ve bien. Todo el tema de chocs están quitados. Towar está también fuera. De hecho desde ahí yo creo que podemos sin ningún problema hacer nuestro taxeo. Es una pista bastante cortita. Ahorita la vamos a ver. El tema del aceite. La cantidad de aceite lo tenemos nosotros en 8.04. Está bien. Y la cabina está ya cerrada. Antes de iniciar nuestros motores. Verificar que toda la circuitería esté dentro. Todos los fusibles. Todo esto se ve bien. No se ve ninguno fuera. Ok. El calor del carburador. Aquí donde está el control de carburador. No. ¿Dónde está? ¿Dónde está este carburador? Acá está. El caliente del carburador está en frío. Muy bien. Y el selector de combustible en el tanque más lleno. A ver dónde está el selector. Ah, debe estar aquí. Aquí este selector ya en izquierdo. Es muy similar el avión. Y respecto ya al inicio del motor. Vámonos al día de hoy. Es el primer vuelo. Así que nos vamos en condiciones de motor frío. Acelerador. Vamos a abrirlo media pulgadita. No queremos que se nos eleve demasiado tampoco la CRPM al encender. Interruptor de batería. Está colocado el alternador. Vamos nosotros a colocarlo también en activo. Luces de navegación. A ver. Landing lights. Anticollision. Radio lights. Panel lights. ¿Dónde están las luces de navegación? A ver. Dime. Dime dónde están. Ah, son estas. Ok. Vamos a colocarlas. Pero esta dice radio. A ver. Vamos a ver si ya están luces de navegación. Ahí están colocadas. Ya tenemos la verde. Y tenemos la luz roja también. Muy bien. Bombas. Bombas de combustible. Están colocadas. Mezcla. Vamos a enriquecerla. Estamos a nivel del mar. La metemos completamente. Propeller. Verificamos que esté libre. Amigos. Háganse para un lado. Que vamos a iniciar. Propeller clear. Y vamos nosotros a arrancar. Nos dice. El encendedor debe estar en la posición de start. A ver cuál es el encendedor. Porque viene siendo nuestra llave. A ver. Vamos a esperar a que arranque. Perfecto. Ahí está. Encendiendo nuestro motor. Vamos a ajustar un poco ahí nuestro throttle. Alrededor de unas 1000 RPM. Para que empiece a calentar. 1200. Vamos a darle un poquito más. Veo que el ralentí del motor no es tan bajo en esta ocasión. Engine. Tenemos un Starsus XFu. Magneros. Vamos a ponerlos en ambos. Creo que ya está en su posición como debe de ser. Muy bien. Acelerador. Vamos a ajustarlo a unas 1200 RPM. Ahí estamos. Y presión de aceite. Verificamos que la tengamos viva. Que esté en cuadro verde. Muy bien. Nos dice. Si tiene altura automática. Nos dice el buen Eduardo. Creo que no. Pero ahorita lo vamos a investigar. Vamos a investigarlo. O no sé si tenga aquí una altitude hold. No sé. Ya lo investigaremos. Si no. Pues ni modo. Ya lo haremos llevando ahí a mano. No pasa absolutamente nada. Dos horas a mano. Y después respecto al taxi. Luz de aterrizaje. Vamos nosotros a colocarla. Creo que no tiene como tal de taxi. ¿Verdad? Creo que nada más tiene landing. El tema de aviónicas. A ver. ¿Cómo se encienden aquí las aviónicas de este avión? A ver. Vamos a checar aquí. Tengo dudas. ¿Dónde encendemos las aviónicas? ¿Esto qué es? Es piloto automático. Es piloto automático. A ver. ¿Cómo encendemos las aviónicas de este avión? Porque esta no es. Este tampoco. ¿Cómo encendemos las aviónicas? ¿O tenemos que irnos uno por uno por uno? A ver. ¿Cómo se encienden aquí? Debe haber un interruptor. Y justamente el que no sé. No viene para que lo veamos. ¿Dónde está aquí el interruptor de aviónicas? A ver si Eduardo sabe. El que tiene más experiencia en estos aviones. Porque debería de encender nuestro Garmin, ¿no? Y debería encender el Garmin. Pero no hace falta algo. No hace falta algo. A ver. Gabinete y Collision. Ahora vamos a hacer. Vamos a hacer un. A ver. Por aquí. Un ADF. Un interruptor de aviónicas. Vamos a buscarlo. Por aquí abajo no está. Por aquí. ¿Esto qué es? El select prime para pulgar. Vamos a ver por aquí. Sistema de navegación. Navegación 1. Navegación 2. ¿Esto qué es? Sistema de comunicación en caso de emergencia. Curioso. Curioso que no encienda ahí el Garmin. Vamos a checar por acá. Autofull selector está activado. Está desactivado. A ver. Vamos a checar aquí. Qué nos dice el buen Eduardo. Respecto a la aviónica. Nos dice. Eduardo. Déjame ponerlo acá en grande en mi celular. Para poder ver comentarios. Del lado de la llave. Del arranque en el rectángulo izquierdo. En el botón superior derecho. Casi en la esquina. A ver. Nos dice. Tal vez botones abajo del Garmin. Supongo que deben ahí. Al lado de la llave de arranque. En el rectángulo izquierdo. En el botón superior derecho. Pues yo no veo ninguno a este Eduardo. Y es que según yo aquí debería de encender. ¿No? Con este se enciende. Vamos a buscar alguno. Para encenderlo. Este es el selector de Warlock GPS. Si hace el cambio. Pero no se muestra la pantalla. A ver. Voy a reciclarlo. A ver. No vaya a ser aquí un problema con. Con el GPS. El 750. No. Pero no lo enciende. A ver. Vamos a hacer una trampita por hoy. Vamos a colocarle. Ready for take off. Miren. Así ya encendió. No es que vamos a la tarea. Ver dónde está el selector de encendido. De este. Del tema de. De la aviónica. Muy bien. Ahí hicimos ya un truquito. Radios. Vamos a nosotros sintonizar. Antes que nada. Quiero ver el tema del clima. Vamos a ver. Si tenemos selección de. No tenemos ninguna estación meteorológica cercana. Verdad. Parece que no. Bueno. Entonces vámonos. A con la que yo tengo aquí. De manera externa. Nos dice que actualmente. En Yokushima. Tenemos un viento de. Tenemos ráfagas. Tenemos viento del 8.6 a 15 grados con. Perdón. 8.6 grados a 15 nudos con ráfagas de viento de hasta 26 nudos. Es por eso que. Está bastante bastante fuerte. Y tenemos un altímetro 29.71. A ver. Vamos a calarlo por aquí. A ver lo tenemos nosotros en milibar. A ver. Dejar si tengo esta lectura. O tenemos que hacer la conversión. Sería. 1231. 1.006. Sería directamente. Vamos a colocarlo en 1.006. Aquí está. 1.006 milibar. Correcto. Transpondedor. Vamos a colocarlo. Nosotros. Aquí en 7.000. Ya está ahí considerado. Y vamos a dejarlo por el momento en stand by. Configuración de altímetros. Ya está verificado. Indicador de rumbo. Vamos a abrir aquí nuestras charts. Vamos a. Meternos por aquí. Que nos dé autorización para ver las cartitas. Muy bien. Vamos a meternos. Ya me di autorización. O no me di autorización. Ahí está. Ya nos di autorización. Y vamos a buscar aquí el. Aeropuerto. Que es. Ok. Romeo. Ok. Fox Rock Charlie. Vamos a buscarlo. Muy bien. Aquí está el aeropuerto de. Yakushima. Vamos a irnos aquí a ver. Referencias. Gracias. Ahí por. Por el follow. Mi buen Carlos. Gracias. Nos encontramos aquí en el aeropuerto de Yakushima. No viene mucha información. Pero de acuerdo a la información que vimos meteorológica. La mejor pista. Respecto al viento. Sería la pista 14. Con un viento de cara de 11 nudos. Viento cruzado de 7. Entonces. Vamos a tener que rodar. Aquí a cabecera. Vamos a hacer un backtrack. Aquí nos dice el overrun. Y el rumbo es 1.3.9. Para nosotros irlo colocando aquí. En nuestro heading. 1.3.9. Muy bien. Ahí está. 1.3.9. Correcto. Y nuestra primera frecuencia. De acuerdo aquí a nuestro plan de vuelo. Ya lo tenemos otros precargado. Es el board de Nakatane. Que se conoce así. Es el tango golf eco. Y la frecuencia que vamos nosotros a tratar de sintonizar. Es la 115.14. Vamos a irnos aquí abajo. 115. Digo tenemos el GPS. Pero es bueno irlo colocando ahí. No vamos a hacer 6.14. Déjenme ver. 115.40. Perdón. No puede ser 14. 115.40. Ahí nosotros lo colocamos. Ya lo tenemos activo. Y ya tenemos también lectura ahí de nuestro board. Como referencia. Tenemos por cierto un mod aquí con el Garmin. Para poder hacer la aproximación de una mejor manera. Ok. Muy bien. Tenemos indicador de rumbo colocado. Taxi area. Verificamos que esté libre. Ok. Vemos que ahí está libre. No tenemos ningún otro tráfico. Por cierto tenemos tráficos en vivo. En caso de que alguien quiera venirse a volar. Está totalmente invitado. Freno de estacionamiento lo vamos a quitar. Hacemos una prueba de frenos. Y verificamos todas las instrumentaciones aviónicas antes de salir. Entonces vamos a hacerlo. Antes que nada quiero mostrar un poco acerca de la zona. Este aeropuerto es de pago. Vean que bonito. Vean que precioso aeropuerto. Totalmente ahí junto al mar. Aquí en Yokushima. De hecho dentro de las pocas zonas pobladas que tiene por lo que veo la isla. Todo lo demás que se observa ahí a la lejanía. Está completamente natural. No tiene muchas construcciones. Y se nos viene la tormenta. Entonces yo creo que va a ser hora de salir. Ahí vemos el board. También hay nuestro board como referencia. Lo alcanzan a ver ahí al fondo. Esta zona de aquí. Tenemos ahí el board de referencia de nuestro aeropuerto de Yokushima. Y pues sin más nos vamos a preparar para irnos. La primera referencia que tenemos que tomar son 2000 pies como el mínimo de nuestro nivel de vuelo de seguridad. Entonces vamos a quitar ya la musiquita. Ahorita la volvemos a poner para que escuchemos más el simulador. Y pues vámonos. Estamos listos. Déjenme subir un poquito al simulador. Ahí está. A ver si escuchamos ya todos mejor. Muy bien. Quitamos freno de estacionamiento. Colocamos los jokes. Tenemos las decollision lights ya colocadas. Landing lights colocadas. Vámonos a rodar. Creo que nos tendrá que dar permiso aquí el compañero. Pero vamos a rodar. Vamos a ir dándole un toquecito a los flaps. Vean que bonito el aeropuerto. Se nos viene la tormenta. Ahí van a estar sus carros de bomberos. Miren que padre. Ok. Vamos a informar. Celestar. Ya me está dando indicaciones de que tendría que ser por instrumentos. Pero bueno. Vamos a ver que pista tiene activa el simulador. Vamos a indicar que vamos hacia el norte. No está indicando pista 14. Rueda mantener fuera de pista 14. Contacta tierra. Control en 118 555. Cuando estamos listos para salir. Entonces le estamos listos para salir. Antes que nada voy a hacer unas últimas pruebas. Si les parece antes de confirmar. Seguramente va a hacer unas pruebas de magnetos. Vamos acá. Ground check. El freno de estacionamiento está colocado. Vamos a enriquecer la mezcla. Está en 100. Acelerador. Vamos a fijarlo a unas 2000 RPM. 2000 RPM. Y vamos a hacer pruebas de magnetos. Vamos a ver. Vamos a ver primero a la izquierda. No debe de bajar. Más de 150. Bajo 50. El derecho. Bajo 50. Ok. Está todo bien. Los indicadores de vacío. Verificamos que también está todo bien. Presión y temperatura del aceite. Está todo en verde. Presión de tanto del combustible. Como de temperatura del aceite. Como la presión está en el arco verde. Está todo bien. El kilómetro está funcional. El annunciator. Verificamos. Hacemos unas pruebas. Prenden los tres indicadores. En rojo. Muy bien. Carbador de carburador. El carburador está en frío. Muy bien. Full pump. Vamos a desactivar la bomba de combustible. Presión de combustible. Checamos que está bien. Volta a ralentí. Comprobamos que baje hasta 600 a 650 RPM. Vamos a checar por ahí. Está bajando hasta unas 700. Está bien. Estamos en cuenta por arriba. No pasa nada. Y ajustamos el acelerador a unas 1200. Ok. Para que no a poco se nos enfríe demasiado. Listo. Antes del despegue. Interruptor de batería. Está activado. Alternador. Está activado. Luz troboscópicas. Están activadas. Luz de aterrizaje. Están activadas. Full pump. Otra vez. Activado. Selector de combustible. Tanque más lleno. Estamos a salir con el izquierdo. Indicador del motor. Verificamos que está todo bien. Mezcla. Está full. Totalmente enriquecida. Primer. Está sujeto o amarrado. Flaps. Vamos a. Ya las checamos. Pero lo vamos a dejar como flaps 10 para salir. Compensadores. Lo voy a dejar todo neutral. Y la cabina está lista. Antes del despegue. Vamos a entrar a pista. Y ya lo hacemos estando después del backtrack. Viento del 105. 40 nudos. No podríamos salir. Con ese viento no podríamos salir. Nos va a llevar el aire señores. Vámonos. Vamos a confiar que esto va a ir mejorando. Vamos a entrar a pista. Vean como se ve bastante, bastante pequeñito el avión. Aquí podríamos hacer un despegue simultáneo. Yo creo que entre dos o tres sin ningún problema. No, y ya me está llevando el viento. O sea, vean. Suelto, por ejemplo, hay el rudder. Obviamente también tenemos el efecto de. De la elice. Pero. Me está llevando inmediatamente el. El viento. Va a estar interesante la. El despegue. A ver. A ver qué tal nos va. Vamos a hacer ahí nuestro. Backtrack. Muy bien. Pista 14 confirmada. Vamos a ver ahí un drift. École. Ahí estamos. Muy bien. Ya nos dice el before takeoff checklist. Nos indica. Fraga de estacionamiento fuera. Acelerador al 100%. Mantenemos timón de dirección con el eje. Indicador de velocidad. Vamos a verificar que esté vivo. Y vamos a hacer una rotación cuando estemos en 55. Como me queda lejos la. La. Este. La pantalla. Voy a dejar aquí más o menos en. Entre esta. Entre 55. 60. Es cuando vamos a rotar. Ascenso inicial 78. Eso ya no sé con tanto viento. Cómo vamos a poder manejar. Flaps arriba. Más de 300 pies. Y velocidad aeronómica de 89. Para nuestro ascenso. Ok. Pero ya está. Vamos a echarle ganas. Metemos aquí nuestro. Potencia al máximo. Perfecto. Vámonos. Registro de navegación. Iniciamos. Demasiado torque del avión. Típico. Vámonos al aire. Guau. Se siente el viento inmediatamente. Vamos a buscar subir el morrito. Vean nada más. Ahí vamos. Vean ahí el borrón. Qué belleza. Ok. Continuamos hacia el norte. Flaps arriba. Y voy a buscar 2000 pies. Vamos a tratar de estar por debajo de las nubes. Vean qué belleza. Estamos saliendo aquí de Yokushima. Vean nada más el mar. El objetivo es esta primera parte. Irla a unos 2000 pies. En caso de que encontremos techo de nubes un poco más abajo. Me voy a arriesgar y voy a ir manteniendo mi visual. Entonces tal vez unos 1500 aproximadamente yo estimo. No creo que pueda llegar a los 2000. En esta primera parte del vuelo. Por cierto, me estoy desviando. ¿A dónde voy? Voy a estar viendo aquí el hermoso aeropuerto. Me pierdo un poco. Ahí vamos. Vean nada más. Qué belleza. Gracias Aip por el follow, amigos. Muchas gracias. Igual por el like. Muy bien. Entonces vamos a tener que ir buscando nuestro mejor nivel de vuelo. Vamos a irnos a unos 1500 yo creo aproximadamente. Quiero seguir manteniendo mi visual siempre. Esta primera parte va a ser prácticamente puro mar. Como pueden observar. Déjenme quitar ahí un poquito de eso. Pero nos vamos hacia la otra isla que tenemos aquí. Hacia nuestra derecha. Para ya luego meternos hacia la isla principal. Donde nosotros vamos a estar llegando a nuestro destino. Entonces vamos a buscar ahí. Vemos que estamos en nubes. Voy a infringir un poco el reglamento y vamos a bajar. Nos vamos a nadar en los valores de 500 pies. Vamos a irnos por debajo de la nube. Y al cabo esta zona es únicamente mar. Para tratar de tener un poquito más la visual. Está bastante complicado el día. Y hoy en el último caso que veamos que está demasiado severo. Ya podríamos nosotros cambiar el tema de la meteorología. Pero vean el mar como... Estas son cosas que impactan el simulador. Como se ve como picado el mar. Va todo correspondiente. Vemos las olas muy bien trabajadas. Vamos a irnos por aquí. En esta primera parte no vamos a poder ver mucho. Pero es importante tenerlo en cuenta. Vamos a hacer nuestra checklist. Con una mano en los controles y con la otra en la lista de verificación. A ver que puedo hacer. Estamos en climb. Tenemos que acelerar unos 87 nuditos aproximadamente en ascenso. Que ahorita voy a ir jugando con la altura. Pero ahí estamos. Bomba de combustible. Vamos a desactivarla. Ya no es necesario. Luz de aterrizaje. Las voy a dejar encendidas. Todo el trayecto. Compensador de profundidad. Vamos a ir trimando. Y mezcla. Vamos a empobrecer un poco. Le voy a bajar a un 90% aproximadamente. Ahí está. Y vamos a seguir ahí buscando nuestro rumbo. Otra vez me volví a distraje y ya estoy otra vez fuera. Fuera de rumbo. ¿No les digo? Nos dice Eduardo. Nos dice por ahí Eduardo. Vean. Estoy yendo otra vez hacia el aeropuerto. ¿No les digo? Por estarme distrayendo aquí. Dice. Eduardo. A ver. Déjame aquí ver mi. Mi mapa. Ahí estamos. Ahora sí. Nos dice. Este tiene un botón. Nos dice de altura automática al lado izquierdo de la llave. Hay un triángulo y el botón superior derecho que parece un tornillo ese. Sí tiene altura automática lo que buscabas. Muy bien Eduardo. Entonces ahorita vamos a buscarlo. Vamos a hacer algo. Vamos a buscar una altura donde no tengamos tantas nubes. Voy a tener que bajar más. A ver si unos mil pies por arriba del terreno encontramos. A ver. Ahí se ve un poco ya más claro. Toda esta primera sección no hay ningún problema. Es prácticamente mar. Ya después sí vamos a tener que subir casi hasta los 5500 pies aproximadamente. Ok. Creo que ahí estaría bien. Sí. Unos mil pies aproximadamente para poder ver un poco. Y tenerla nuestro objetivo. Que es esa isla enfrente de nosotros. El motor responde padrísimo. Está impresionante. Un avión se lo recomiendo al 100%. Digo no tiene como tal control de élice. Nada más tenemos el throttle y el mixture. Pero está muy muy bien. Miren ahí están los mil cien pies. Creo que ahí podemos trimarlo. Vamos a poner esos mil doscientos ahí aproximadamente. Voy a tratar de trimarlo. Ya no cambiando potencia. Vamos a ver cuánto me cuesta trabajo. En el Flight Simulator siempre me cuesta trabajo poder trimar. Sigo subiendo. No quiero subir. Quiero mantener estos mil a trescientos pies por ejemplo. No pasa nada. El avión me quiere subir. A ver. Ahí. Vamos a esperar. Vamos a darle pequeños toques al trim. Voy a buscar trimarlo. Como pueden observar. Vean cómo va moviéndose la ruedecilla. Ahí estoy trimando el avión. Es que es muy muy sensible cada toque que uno da. A ver. Vamos a tratar de mantener la altura con el trimado. Ya luego buscamos el interruptor que nos dice aquí el buen Eduardo. A ver. Un poquito más hacia arriba. Ahí casi está trimado. Ahí yo creo que es suficiente. Vamos a confirmar. Y lo primero que quiero hacer es el tema del heating. Vamos a ver el piloto automático. Cómo trabaja de este avión. Ahorita contactamos a centro. Vámonos aquí abajo. Colocamos piloto automático. Y vamos a ponerle heating. A ver si mantiene ahí el heating. Sí. Y... Déjenme leer. Donde nos dice Eduardo que hay. Este tiene el control del motor automático. Dice al lado izquierdo de la llave hay un rectángulo. Este de aquí. A ver Eduardo. Si me pudiera hacer un poquito más claro ahí dónde está. Porque no le observo dónde está. ¿Esto qué es? Se complica en la navegación. No sé si sea o no. Que seguimos subiendo. Voy a tratar de trimarlo hacia abajo. Ahí. Mientras nos dirigimos ya hacia nuestra isla. Veo nada más que hermoso avión. Qué maravilla. Ok. Tenemos piloto automático. Está manteniendo el heating. Sí. Está empezando a virar más. Vamos a hacer algo. Vamos a ponerlo aquí en GPS. Y vámonos a irnos a modo de navegación. Vamos a ver si sigue bien el rumbo. A ver. Ahí vemos que nuestro régimen vertical está cambiando. Porque no está manteniendo la altura. Voy a ir supervisando esto. Vamos a esperar a que se estabilice. Ah, es este. Ah, miren. Acá está el botón que nos dice Eduardo. Aquí en el Bendix. Ahí ya te entendí. Aquí tenemos el Altitude Hold. Muy bien. Y este de aquí abajo. Dice Test. Ah, es para verificar nada más que prendan los... Las luces. Excelente. Muy bien. A ver. Vamos a mantener los 1500. A ver si lo hace bien. Ahí le puse Altitude Hold. Una... Esa es una ayuda que trae el avión. El avión original no trae este sistema de control de Altitude. Pero JustFly no los ha colocado para poder hacer los vuelos de una manera más cómoda. Vamos con todo, eh. Un 2400 revoluciones. Y vemos que el GPS si nos está... El avión si nos está tomando directamente nuestro rumbo. Como debe de ser. Oh, qué maravilla, eh. Para descansar un poco la mano. Ahorita lo tomamos en manual. Ahora estamos acercando hacia la siguiente zona. Que se conoce como, eh... Vamos a pasar, digamos, que tres grandes poblados. Que se conoce como Minamitane, Nakatane y Tanegashima. Hay un cuarto que es Nishinomote. Es todo lo que vamos a encontrar en esta isla hacia nuestra derecha. Gracias, 40 personas que están uniendo a la transmisión, amigos. Gracias por estar ahí al pendiente. Estamos volando justamente en tierras olímpicas el día de hoy. Por cierto, el día de hoy para Latinoamérica ha sido buenísimo. Este, se han dado las primeras, este, medallas justamente en deportes. Por ejemplo, como es el ciclismo de ruta. El ciclismo de ruta, este, con Richard Carapaz, ecuatoriano. Un gran saludo a todos los amigos ecuatorianos. Se llevó la medalla de oro. Y México ya llegó con la, sacó la primera medalla de bronce. En tiro con arco, en tiro con arco mixto. Entonces dije, pues qué mejor que aprovechar y hacer unos vuelitos aquí en la zona. Vamos a ver lista de verificación. Vámonos al cruz. Potencia entre 2.100 a 2.700 revoluciones por minuto. Tenemos unas 2.400, no hay ningún problema. El tema del consumo de mezcla LGT lo tenemos. Este, bien, realmente podríamos ajustar un poquito más la mezcla. Podría bajar un 85% para que suba un poco y baje nuestro consumo de combustible. Compensador de profundidad, ya estamos trimados. Tenemos un vertical speed de cero. Indicadores del motor, siempre estar verificando que todo esté en verde. Y vamos a hacer un cambio de combustible. El selector del tanque de combustible lo voy a quitar de auto full. Lo voy a dejar en manual y vamos a dejarlo un ratito ahí en derecho. Muy bien. Sería directamente nuestro check-in realizado. Vámonos a contactar a Tokio Centro en el 132.600. Gracias, Carlos, por esas 50 estrellotas, amigo. Muchas, muchas gracias. Vamos a solicitar seguimiento de vuelo. Me van a dar un código de transponder. Por eso lo traemos apagado. 1,500 feet. Request a flight following. 2,800. 2,800. 2,800. 2,800. 3,800. 3,800. ¿Qué tal, Ramval, amigo? ¿Cómo estamos? Pues nos encontramos el día de hoy volando en Japón. Ahorita te digo los destinos. Transponder. 5, 1, 6, 3. Que ya no nos pusimos de acuerdo para el vuelo. Qué buen Ramval. Nos encontramos aquí volando en tierras olímpicas. 29, 68. Es que nada más lo tengo en milibares. Lo puede estar ajustando ahí ligeramente. Confirmamos tacto por radar. Y nos dirigimos hacia Fukuoka, al aeropuerto internacional. Vamos buscando tratar de alejarnos de las lumbes porque está un poco complicado el clima el día de hoy. Muy sin querer la mezcla. Vamos a ponerla ahí en el 90 como estaba. Y metemos un poquito más de acelerador. Buscando que no se ponga en arco rojo. Lo está manteniendo bien. Y vean cómo el avión es totalmente nuevecito. Tiene dinámicamente unos 30, 30 minutitos. Lo que llevamos el día de hoy volando. combustible un 69%. Creo que va a ser más que suficiente para llegar con 50. Realmente tenía dudas que pudiéramos hacerlo. Bien. Nos estamos dirigiendo hacia nuestro board. Tenemos nuestro GPS como referencia. Y también tenemos aquí nuestra función de borde ME. Como lo pueden observar aquí en el Bendix también está activo. Estamos a 7.3 NM. Y estamos llevando una velocidad real de unos 85, 88 nudos. Gracias por seguirnos Guillermo. Gracias amigo. Gracias Vladimir por el like. Javier por el like también. Rosa, gracias, bienvenida. Rosa, Nelly. Schneider, gracias por el like. Luis Aguilar, gracias por el follow. Josefina, Miguel, gracias. Carlos, Carlos Quispe, gracias también por el follow. Gustavo, Eduardo. Muchas gracias amigos por estarse aquí uniendo a la transmisión. Y vamos a pasar por esta zona bastante, bastante bonita. Esta, esta isla intermedia nuestro trayecto. Vamos a sobrevolarla un poco. Digamos que vamos a entrar y salir. Pero, pues es también uno de los sitios que mayormente se visitan. Les recomiendo bajar lo que viene siendo también aeropuertos de esta zona. En Flight SimTO, yo creo que todos lo conocemos. Hay bastantes aeropuertos gratuitos para la zona de Japón. Y créanme que se la van a pasar muy bien. Hay que aprovechar los World Updates que han ido saliendo. En esta ocasión, digo, no lo tengo instalado. No instalé el World Update. Ya no me dio tiempo. Pero yo creo que para la transmisión del día de mañana. Este fin de semana va a ser especial de Juegos Olímpicos. Vamos a tener ya también el World Update cuando estemos en la zona principal de Tokio. Y visitemos claramente el Monte Fungi. Harto lejos estamos hoy. Sí. De hecho, ve que son 14 horas de diferencia respecto a México. Por ejemplo, ahorita son casi las 9 de la mañana en México. Pues allá serían las 11 de la noche. Tuve que cambiar ahora a local de México. Vamos a bajar un poco porque estas nubes no nos dejan ver. Entonces, activamos Control de Altitude. Igual quité totalmente el piloto automático. Y vamos a bajar un poco. Voy a tratar de salir de esta pequeña nubosidad. El clima sí es real. Es el clima que el día de hoy se tiene allá en Japón. A ver un poquito más claro. Hay que tener cuidado porque aquí nuestra... Minimum Safety Altitude es de 4000 pies. Entonces, nada más ahí mantenerla visual. No nos estamos acercando hacia el board. Por cierto, en cada uno de los board que vamos a recorrer a aeropuertos es el aeropuerto de Kanegashima. Donde vamos a estar nosotros yendo. Vamos a indicar aquí Altitude Hold. Que nos mantenga la Altitude. Ahí vamos. Y pues nada más cuidar de no darnos contra alguna de las montañas. Si, ya nos dice que queda el buen Rambo. Tres días para la actualización. Se vienen muchos cambios. Algo que me llamó la atención, si no me equivoco, es que también cuando... Ese mismo día, ¿no? El día 27 entra como... No sé si Xbox entra a la previa o ya es el día también del lanzamiento de Xbox. Y ese mismo día nos van a hacer la actualización de Flight Simulator aquí en el... Para PC. Yo creo que también es como para... Por cierto, con este botón se quita la tablet para poderlo... Andar al otro. Es este. Para poder ver mejor aquí a nuestra derecha. Yo creo que lo van a hacer para que se pueda tener una... Digamos que los que van a venir de la PC, cuando llegan al Flight Simulator también del Xbox, pues se vea muy, muy similar, ¿no? Lo están sacando el mismo día la actualización. Uy, hay una racha de viento bastante, bastante fuerte. Déjame ver cómo está el clima en esta zona. Estamos trainando aquí. Tenemos vientos de 106... El rumbo 106 aproximadamente. Nos está viniendo el viento de por aquí, de derecha a izquierda, un poco de frente. Pero nos están llegando ráfagas de viento hasta de 30 nudos. Vean nada más. Vean esos golpes, esa turbulencia. Son esas ráfagas que nos están llegando el día de hoy. Ráfagas bastante fuertes. Para nuestro avión. Así que, señores, no se quiten... ¡Uy! Vean nada más. No se quiten los cinturones. Porque este está bastante, bastante movidito. De hecho, le está costando al avión mantener ahí nuestro sistema automático. Vámonos a tomarlo en manual. Otra vez. Muy bien. Para estabilizar el avión e irnos aquí a seguir nuestra ruta. Pasamos aquí en la zona de este aeropuerto. Dios mío. Está durísimo el viento. Vean nada más cómo se mueve. ¡Wow! Vamos a girar aquí a mirar hacia la derecha para que lo tengamos totalmente cruzado. ¡Qué fuerte está el viento! De hecho, eso me había dado percepción al momento de que salimos del aeropuerto de salida. ¿Vieron la manga de viento? Como nos decía, de ráfagas por arriba de los 35 nudos. Pero yo pensé que iba a mejorar, ¿eh? Y no, está empeorando esto. Vamos a tratar de salir de esta zona porque el viento parece hasta de Sizaia. Para ver si mejora un poco. ¡Wow! Se está moviendo brutal el avión. Vean la vista externa. Vean esto. Parece que va pasando por topes, ¿no? Por obstáculos. Ahí parece que ya el avión se está estabilizando. Qué bueno que no tuvimos que aterrizar en ese aeropuerto porque estaba bastante fuerte el viento. Ahí ya parece que estamos saliendo de esa corriente de aire que nos estaba golpeando. Aprovechamos y vamos un poquito aquí de la zona. Muy bonito, vean. Nos vamos a ir otra vez al mar para irnos allá hacia nuestra isla principal. Ahorita sí ya va a ser un poquito más de tiempo. Que vamos a estar viendo puro mar. Pero vamos a tratar de mantener nuevamente nuestras condiciones de vuelo UFR. Nos dice el buen Rambal. Ahorita de Rambal deja nada más estabilizar el avión. Voy a volverlo a colocar ahí a unos... Esto sí voy a subir un poquito más porque si no me equivoco... La siguiente Minimum Safety Altitude son de 4,000 pies. Esto se voy a subir. Va a ser necesario ahora sí aunque me meta en las nubes. Estaba viendo un poco acerca aquí de mi plan de vuelo. Y si necesito... Necesito subir un poquito. Vamos a darle aquí toda la potencia y seguimos subiendo. Tratándonos de mantener en ruta lo más posible. Les dejo esta vista. Vean qué belleza. Vamos a tener una pequeña isla a nuestra izquierda también. No se alcanza a ver por las nubes. Pero ahí se alcanza a ver un poco la sombra. Vamos a seguir subiendo. Vamos a subir. Voy a trimar el avión un poco para que me ayude y no tenga que estar todo el tiempo jalando de joke. Y nos dice Carlos. Uno de los cambios será el mapa. Entre otras cosas. Menús, etc. Hace una gran actualización. Estoy ansioso de ver eso. Nos dice. Sale con todo. Creo que tendremos más gente online volando. Se ve muy bien en Xbox. Ay, ya ven. Por estar leyendo casi. Casi me voy. Nos dice. Se ve muy bien en Xbox. Imagínate. Creo que varios verán la posibilidad de invertir en este caso en una PC. Ya que se podría llegar a resoluciones de 4K. Es correcto. Nos dice. Por mucho menos dinero que una PC. En personal. Genial. Más gente entrará al mundo. Sí. ¿Sabes lo que estaría muy padre? Yo creo que lo que hemos buscado muchos también es el tema de las multiplataformas. O sea que me refiero a que se puede hacer una conexión entre plataformas. Poder ver gente volando de Xbox aquí en el mundo de PC. Sería impresionante. No sé si eso se vaya a poder lograr. Pero estaría muy padre poderlo realizar. Nos dice. Ayer hice un vuelo donde estoy muy bueno. Si gustas te puedo enviar un plan de vuelo para que lo mires. Patagonia, Chile, Argentina. Con gusto. Con gusto Rambal. Mándamelo. Mándamelo. Y lo traemos al canal. Con todo gusto. Para poder estar volando en la Patagonia. De hecho creo que ahí también tengo algunos escenarios de pago. Entonces podríamos buscar alguno cercano. O repetimos tu vuelo sin ningún problema. No, voy a tener que subir. Vamos a quitar. Si les parece. Vemos. Vamos a avanzar un poco. Si vemos que hay demasiadas nubes. Quitamos justamente las mismas. Para que se vea un poquito mejor aquí el simulador. Que no quiero que nos pasemos todo el recorrido sobre Japón. Con nubes. Es así que no me importa mucho. Porque es sobre el mar. Entonces vamos a esperar. A estar llegando a esos 4000 pies. Y ya luego evaluamos si quitamos o no. Las nubes. Muy bien. Vamos a seguir subiendo. 1500 pies. 500 pies por minuto. Como lo pueden observar ahí. Nuestro régimen de ascenso. Al avión le cuesta. Al avión tampoco es. Es un monomotor. No es turbopropulsado. Entonces sí le cuesta un poquito al avión. Seguir subiendo. Es un poquito más lento del lado común. Pero con que vayamos esas 85 nubes aproximadamente es más que suficiente. Bastante nubosidad. De hecho se prevé bastante lluvia en estas siguientes horas. Ahí en la zona de Japón. Creo que estas nubes nos van a acompañar en el resto de nuestro ascenso. Y pues posiblemente la estaríamos quitando. Gracias amigos por unirse. Gracias Carlos por el like. Gracias Reinaldo amigo también por el like. Vamos a continuar. Por aquí. Vamos a seguir subiendo. Tenemos que buscar estos 4000 pies. Necesariamente. Porque una vez que lleguemos. Allá a la isla. Nos ha encontrado algunas zonas montañosas. Entonces prefiero ir. Ir con una altura de seguridad. Y ya posiblemente vamos a nosotros a bajar. Las nubes bastante. Bastante cargadas de agua. No tardan. No tardan en descargar. Se va a poner interesante. Si seguiéramos con esta meteorología. Gracias también Andrés. Gracias amigo. Gracias Andrés. Si nube sea mejor para nosotros los espectadores. Nos dice Eduardo. Bueno entonces publico lo que pide Eduardo. Vamos a hacer aquí en un cambio de meteorología. Y vamos a seleccionar. ¿Qué les parece? Unas pocas nubes. ¿Les parece bien? Ahí lo dejamos. Al cliente lo que pida. Hay con pocas nubes. Tampoco para no quitarlas al 100%. Vamos a poner unas pocas nubes. Este es uno de los grandes cambios que te permite Flight Simulator. Una ventaja. Va a seguir subiendo hasta esos 4000 pies. Siento que le cuesta. Le cuesta un poquito. Pero estamos con nuestro régimen de ascenso. De acuerdo a nuestra lista de verificación. Con unos 85 nudos. Vamos bien. Ahorita al cambiar también la densidad del aire. Las condiciones. El avión reacciona de una manera un poquito diferente. A lo que veníamos haciendo. Le está costando un poquito más. Ahora parece que lo siento un poco más. Más vivo el avión. Por así decirlo. Vamos a unos 3000 pies. La mezcla como la tenemos. 86%. LGT. Está bien. Vamos a seguir así. Vamos a subir. Recuerden amigos que los que gusten seguirnos en Facebook. Los que estén viendo en Twitch. También por ahí estamos transmitiendo. Y en YouTube. Resubimos todos los videos por si se llegan a perder algo. Aparte de los tutoriales que normalmente traemos exclusivamente por la plataforma. Muy bien. Estoy desviando un poquito de ruta. Vamos aquí a mirar. Vamos aquí. 3500 pies. Aquí está. Vean. Estas son las montañas que les decía. Esto es lo que no me quería encontrar. Porque el avión le tarda un ratito en subir. Entonces si veníamos a unos 1500. Nos iba a costar trabajo. Poder librar esas montañas. Tenemos que llegar hasta los 4000 pies. 4500 aproximadamente. Porque venimos en el VFR. Así que vamos a ir subiendo todavía un poquito más. Allá vamos nosotros rumbo. Ahí estamos. 23 minutitos hasta el siguiente punto. Que es el labor de Juliet Alpha Tango. Ok. Que por cierto. La frecuencia de ese BOR. Que tengo que sintonizar. Es. Déjenme ver. Ah no. Directamente no es un BOR. Es un TACAN. Ok. Entonces no. No tiene. Este. Como tal. Borde M. Muy bien. Nada más es como una. Una referencia. De nuestro punto. Pero no tenemos nosotros. La posibilidad de tener una lectura. Hacia él. Pero si lo tenemos mediante el GPS. Como un punto en el mapa. 22 minutitos. Estamos por llegar. Oquitas nubes. Vamos a buscar 4500 pies. Y ya estabilizamos por ahí. Muy bien. Vamos a seguir. Seguimos subiendo. Ahí vamos. Aquí en el GPS. Lo que me gusta. Es tener siempre a la vista. El siguiente punto. Así. Para saber que vamos correctamente en ruta. Ahí está. 4500 pies. Vamos a tratar de estabilizar ahí el avión. Vamos a trimar un poquito. Antes de meter el Altitude Hold. Para cuando luego lo quitemos. No sea tampoco demasiado brusco el cambio. Vamos. Vamos. Ahí está. Ahí yo creo que es. Que es suficiente. Muy bien. Quito. No es la mano del control. Activamos modo navegación. Y Altitude Hold. Vamos a checar. Que el avión se empiece a estabilizar. Correcto. Confirmamos. Usamos 122.15 para contactar a Canoya. Aproximación. Contactamos. Continuamos. Aproximación. QNH 2192. 10.13. El estándar. Continuamos de acuerdo a plan de vuelo. Ok. Ahí el avión se está alineando. Vamos a apagar ahora si luces de landing. O todavía vamos a subir un poco más. De acuerdo aquí en nuestro plan. No realmente sería aquí. En nuestro nivel más máximo. Donde está el landing. No alcanzo a ver. Creo que es esta. A landing lights off. Ok. Y voy a quitar un poquito más de mezcla. Perfecto. Muy bien. Y ahí nos estamos nosotros. Manteniendo. Unos 4.600. 4.700. 700 pies. Perfecto. Muy bien. Vamos a continuar por acá. Les dejo un poquito de música. Hago rápidamente una pausa. Por favor si ven que algo va a llegar a pasar. Me echan un grito. Regreso unos minutos. Regreso unos minutos. Tendrón. No. ¡Gracias! 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 En este caso vamos a estar entrando, si no me equivoco, por una zona que se conoce como la perfectura de Kagoshima. Es así como se conoce esta zona. Y nos estamos dirigiendo hacia un aeropuerto, de hecho, donde está justamente, digamos, nuestro siguiente punto, que es un aeropuerto que se conoce como Kanoia, que es Romeo y Juliet Fox Road Yankee. Aquí es un aeropuerto que tiene una pista bastante, bastante grandecito. Ahorita lo vamos nosotros a observar. De hecho, lo vamos a sobrepolar sobre la cabecera de la pista número 08. Nada más tenemos que tener cuidado con estas montañas. En esta es la elevación máxima que vamos a estar pasando. De acuerdo a nuestro plan de perfil de elevación, con estos 4000 pies debería ser suficiente para librarlo. Pero tenemos que estar ahí rápidamente, ahora sí, que atentos de cualquier situación. Vamos a checar el tema de los tanques de combustible. Ya han pasado unos 30 minutos. Creo que va a ser necesario ya cambiar de depósito de combustible. Tenemos aquí el tanque derecho. Vean cómo ya está aproximadamente un 50%. Está sobre los 10 galones y el izquierdo lo tenemos por los 20 galones. Es momento de cambiarlo. Lo cambiamos a nuestro tanque izquierdo, nuestro selector y empezamos a consumir por este lado. También vamos a ajustar el tema del heating. Vamos a ponerlo ahí como referencia. Y les digo que actualmente el viento ha bajado un poco. De hecho, cambió la dirección. Ahorita tenemos viento del 276. Es decir, que traemos viento. Este es del 270, 276, 275 aproximadamente por este lado. Por eso el avión también va un poquito sesgadito. Y la velocidad del viento ha bajado a unos 4 nudos. Entonces ha ido obviamente cambiando la meteorología. Pero esto es porque lo hicimos el cambio aquí en el simulador. Si no, yo creo que sería bastante, bastante complicada. 4,663 pies verticales, pie totalmente estabilizado. Y no sé ustedes cómo vean. A mí el perfil aquí lateral. Sí, libramos la montaña. Según aquí mi información, sí, pero lo veo muy cercano. Estar en caminar lo hace ver como más cercano a este pico de montaña, que es de los puntos principales. Vean aquí nuestro mapa. Nos estamos dirigiendo a esta zona. Y si queremos ver un poquito más de detalle, a ver si nos permite aquí nuestro mapa de Navigraph. Vamos aquí colocando nuestra flecha y cambiemos aquí a World Map. Vamos a colocar aquí la flechita. Nos estamos metiendo por aquí, en esta zona, que les comentaba que es justamente la perfectura de Kagoshima, donde tenemos un poblado. Digamos que el más cercano que vamos a pasar de los más importantes es Kinko. Por aquí. Y ya luego vamos a estar siguiendo también hacia el norte, prácticamente partiendo la isla a la mitad. O sea, nos va a tocar ver toda esta zona aquí de Canoya, una zona poblada. Vamos a estar cruzando y va a estar bastante bonita las vistas en esta zona norte. Después nos vamos a dirigir hacia, les comentaba, la parte superior, que es que está Fukuoka. Y el día de mañana vamos a hacer un vuelo hacia el este, hacia el noreste, para acercarnos, hacer un recorrido, digamos, en esta zona de Japón. Y ya luego ya veremos. Si vemos que nos está entregando bastantes cosas, pues nos seguimos recorriendo toda la isla. ¿Qué les parece? Vamos a checar. Vean estas tomas. Qué bonitas. Pues yo estoy en el Discord. Les dejé un par de videos hace la semana pasada para poder ajustar un poco sus settings. Les comentaba a todos los que tienen computadora de gama media, gama baja. Vean mis settings. Vean cómo los tengo ajustados realmente muy bajos. ¿Ya vieron? Casi nada tengo en alto. Creo que lo único que tengo en alto es el tema de las nubes. Todo lo demás está bastante bajo. Y creo que se ve bien. Está dando un buen desempeño el simulador. Ahorita me está dando alrededor de unos 47, 45, 47 FPS. Lo pueden ver en su pantalla en la parte inferior derecha. Son los FPS que nos está dando ahí el simulador. Entonces los invito a que disfruten. Muchas veces queremos subir demasiado los gráficos. Y perdemos un poco acerca del tema de que el simulador sea fluido. Muy bien. Ya hemos pasado a esta zona montañosa. Y una vez que lleguemos a este burro, me voy a ir con la visual para ver si podemos bajar un poquito más. Este, para ver el tema de la ciudad. Todo este valle que encontramos al centro. Hay que tener cuidado porque vamos a tener también este pico de montaña. Que nos podría causar problemas. Vamos bastante bien. No hemos llevado en ninguna parte del trayecto abierto en cola que nos ayude a ir avanzando mucho más rápido. Todavía estamos alrededor de una hora y diez. Yo creo que todavía de recorrido aproximadamente. Llevamos de acuerdo aquí a nuestro sistema de registro de navegación. Llevamos nosotros 39 minutos en el aire. Así que tenemos mucho por disfrutar. Están nada más cuidando del tema del consumo de combustible. Tratar de que vaya lo mejor posible. Para no estar consumiendo de más. Y no nos debemos quedar cortos. Que hay varios aeropuertos aquí cercanos que podríamos meter a bajar a repostar. Pero no lo queremos que eso pase. ¿Podemos poner Discord? Claro que sí. Vamos a invitar a Discord. Dame un segundito. Dame un segundo. Les bloco ahorita rápidamente aquí nuestra información de Discord. A ver. Se los mando la invitación en estos momentos para los que se quieran. No ir a Discord. Están cordialmente invitados. Más que nada igual para que nos reunamos y este... Volemos con gusto volamos por ahí. Ahí está. Ya también activé los bots para que manden nuestras redes sociales de Maclarese Aviation. Perfecto. En esta zona qué bonita. Bastante, bastante montañosa. Es increíble, ¿no? Cómo la cultura japonesa se ha logrado ser ahora una de las potencias también a nivel mundial. El tema de cómo cada una de las diferentes, no sé cómo mencionarlo, catástrofes o eventos que se han ido presentando en los últimos años. Siempre han sido un alicate, ¿no? Para que salgan adelante es impresionante. O sea, yo veo el territorio. Al fin y al cabo sigue siendo una isla. Pero vean la orografía que tienen. O sea, tampoco es como que sea la más favorable. Y han logrado salir adelante, ¿no? Dejando de lado, pues, obviamente, toda la parte bélica de las guerras mundiales y demás. Pero cómo la cultura, la unión de la gente hace que esto... Que estas naciones salgan adelante. Ahora se han ríeas mundiales en muchos aspectos. Por eso me gusta mucho el simulador y estar volando entre diferentes zonas del mundo. Y te das cuenta que si se quiere, se puede, ¿no? Hay territorios que, por ejemplo, en nuestros países a veces tenemos la mayor oportunidad. O dices, hay más mayor territorio. Tenemos más riquezas naturales. Y por qué no damos ese extra, ¿verdad? Para nosotros encontrarnos como líderes también a nivel mundial. Bien, vamos a entrar ya a este valle. Yo creo que voy a bajar. Vamos a bajar un poquito. A ver si lo podemos ver un poco más clara. Aunque veo aquí que tampoco está demasiado claro el tema de la fotograma. Me refletiría que me está dando bing. No sé si tengo un poquito ahorita de retraso en la información de llegada. Porque no lo veo muy claro. Entonces tampoco tendría mucho caso si no se va a ver bien. Ahí está. Nos dice el buen Eduardo. Digo, ¿qué es la disciplina? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. La disciplina y el respeto, ¿no? Yo creo que son cosas muy importantes. Este, el tema de la disciplina que ellos tienen. Y ahorita lo podemos ver. Nada más basta ver alguna de las, de los eventos olímpicos que están llevando a cargo. Donde pasan un competidor, este, japonés. O sea, cómo están totalmente enfocados en lo que tienen que realizar. Y como bien dice, también la disciplina es muy, muy importante. Vamos dirigiendo a Canoya. Ok. Este aeropuerto de Canoya, les platicaba que es un aeropuerto. Este aeropuerto que tiene una pista. Tiene la pista 08. No, de hecho tiene dos. Vamos a ver si están en el simulador simulado así. Tiene dos pistas. La 08 izquierda, que es una longitud de 3993 metros y, perdón, pies. Y tenemos otra pista de 7377 pies, que es la principal, la 08 derecha. Y la contraria, 26 izquierda. Este aeropuerto lo veo como un poco más regional. Lo veo más como para aviones, este, tipo jet. Realmente no creo que bajen aviones, este, de compañía en esta zona. Pero está bastante, bastante padre. Muy bien, ¿cómo vamos? Nos seguimos manteniendo por aquí. Estamos a punto de llegar a nuestra referencia. Queda un metro cuarenta y nos está indicando aquí, nos dan un mensaje a nuestro Garmin. Que no estamos cerca de llegar justamente al punto de Jule de Alfa Tango. Aquí sobre el aeropuerto. Y ahora nada más verificamos que no haya ningún tipo de tráfico. Si no, el control también nos estuviera ahí mandando algún tipo de aviso. De aviso, llevamos una, el de vuelo, una actitud, este, correcta. Muy bien. Y después de aquí de Canoya, que vamos a dejar esta vista externa para disfrutar un poquito el aeropuerto. El aeropuerto por defecto no viene tan detallado. Pero después de Canoya nos vamos a dirigir, vamos a cruzar toda esta sección de la isla por la parte de en medio. Y nos vamos a ir a una zona que se conoce como Kumamoto. ¿Ok? Que también hay un aeropuerto, si no me equivoco, sobre el BOR. Muy bien, cerca del BOR, sí. Es un aeropuerto también, este, importante. Que este sí ya va a tener una pista de casi 9,840 pies. Es bastante, bastante, este, largo. Seguramente ahí sí ya entran varios aviones de clase de turismo, ¿no? Aviones medianos. Y tenemos que nosotros sintonizarlo en el 112.80. Que es lo que ahora voy a ir sintonizando. Aquí Canoya. En una zona bastante padre. Aquí se alcanza a ver algún tipo de estadio. Digo, ese no se ve muy detallado, parece un estadio de béisbol. Ahí sí nos falta un poquito más de detalle en el simulador. Pero está bastante, bastante padre. Muy bien, entonces, vámonos al sistema aquí de nuestro Garmin. Y vamos a sintonizar el siguiente BOR que dijimos que es justamente Kumamoto en el 112.80. Vamos a colocarlo ahí. Muy bien. Vamos a darle este. Para que también nuestro Bendix cambie y nos indique que estamos a unos 87.6 millas de nuestro siguiente punto. Y estamos llevando aproximadamente unos 48.41 minutos más aquí en el rumbo. Y nada más que tenemos que cuidar aquí porque vamos a encontrarnos en ruta el punto más alto. Que tenemos que tener más precaución. Que lo vamos a tener alrededor de unos 4.100 pies. Es una montaña. Yo creo que ahorita por esta nube no se alcanza a ver. Justamente se nos puso la nube para taparnos el pico de la montaña. Pero pasándola nos vamos a encontrar una montaña bastante, bastante alta. Que tenemos que tener cuidado de no vayamos a impactarnos contra ella. Tema de los tanques de combustible. Tenemos 10, alrededor de unos 11, 12 galones del tanque derecho. Y del tanque izquierdo tenemos todavía unos 15 galones. Estamos consumiendo en este momento del tanque izquierdo. Vamos correctamente a nivel de dados. Tenemos sistema de navegación activos. Muy bien. Hoy vamos a pasar esta nube. Muy bien. Ahí está. Un poquito más, este, larga de lo que pensé. De hecho ya es un conjunto de nubes. Se están colocando un poquito más complicado. Y este es el pico que hay que tener cuidado. Este de aquí. Este de la izquierda. Este es uno. Y vamos a encontrar otro más adelante. Que se alcanza a vislumbrar acá. Este pico. Hay que tener ahí nada más, este, cuidado. Llevamos la mínima safety en la altitud. 4,500 piezas por arriba de él. Pero sabemos que en cualquier momento puede haber una variante de nuestro programado. Llev a map. Algo que tenemos otro real. Bien aquí. Que son unas casitas ahí en medio de la nada. Correcto. Muy bien. Pues platicamos un poco de lo que podríamos encontrar aquí en nuestro camino. De acuerdo al plan que hemos considerado. Si ponemos aquí nuestro mapita. Que nos sitúe otra vez. Este no es. Es el mapaje. Ahí. Este es un. Nos va. Si no me equivoco. Vamos a pasar también por una zona protegida. Este. Vamos a pasar muy cerca de una zona protegida. Que se conoce como el Kirishima King One. Kirishima King Kowa National Park. Que es una zona protegida. Natural. A ver si nosotros íbamos a encontrar algún tipo de fauna. Es muy raro en esta zona. Digo. No creo que haya. Normalmente la fauna ven que la encontramos más que nada en África. Pero pues a ver que nos llegamos ahí nosotros a encontrar. De hecho de aquí de acuerdo a nuestro mapa tenemos un pequeño laguito que se alcanza a ver. Este laguito que está aquí. Y una vez que crucemos esta zona del lago hacia nuestra derecha aproximadamente por acá es donde tendríamos ese parque nacional. Por acá. Por acá. Nos dice Rodrigo. Hola. Muy buenos días. Dice. ¿Cómo hago para poner puntos de referencia? Ok. Que se utilizan aquí en mi país y poder agregarlos a mi GPS. Bueno. Mira. Desde el simulador no tengo totalmente muy claro cómo realizarlo. Si se puede. Si se puede. No sé si lo podamos mostrar en este momento. A ver. No. No lo voy a poder mostrar. Pero bueno. Te platico Rodrigo. Habría dos maneras. Uno es. Desde lo que es el mapa del mundo. Ajá. Ves que cuando tú seleccionas el aeropuerto de salida y de destino. Tú puedes ir colocando puntos intermedios. Por ejemplo. Hacemos un mapa. Y encuentras un board. O encuentras un aeropuerto. Y tú le pones así. A clic derecho. Y añadir. Por cierto. Aquí no había visto que tenemos un termómetro. Este. Podemos ahí. Nosotros dando a añadir puntos. Hay una. Hay una manera. Una sería. Si tú tienes los puntos. Este. Digamos que el simulador. Si detecta la coordenada que le estás indicando. Y le pones como añadir. Entonces. Con eso. En tu planeación. En tu plan de vuelo. Ya tendrías ese punto como referencia. Te lo va a indicar como coordenadas. Pero para ti. Tú ya sabes que se refiere. La otra característica que tú puedes hacer. O por ejemplo. La otra funcionalidad que yo utilizo más. Más a menudo. Es en Little Nap Map. En Little Nap Map. Tú puedes crear. Como nos traemos la ruta. Que en este caso. Por ejemplo. Es lo que yo utilicé para crear la ruta. Y también tú puedes buscar ahí. Los puntos de referencia. Por ejemplo. De notificación visual. Le das clic derecho sobre el mapa. Y le pones añadir. Se van a crear con puntos. Que se van a llamar. WP1. WP2. Dependiendo de esto. Y tú puedes cambiar el nombre. O sea. Por ejemplo. El WP1. De hecho. Yo tengo uno creado. Que puse en ruta. Que es donde voy a hacer. Como un pequeño arco. Hacia la pista de aterrizaje. Del aeropuerto de Fumuká. Ahí tú le podrías poner el nombre. No sé. De tu referencia. Entonces. Son como maneras. Son pequeños truquitos. Que se pueden crear. Porque pues. El simulador tiene limitantes. Directamente. En el Garmin. Para meter así. Puntos de referencia visual. O demás. De manera directa. Se tienen que hacer. Un poquito. Desde fuera de. Ya directamente del avión. Eso es lo que yo. Yo te opinaría. Ven ahí. Tenemos unos generadores. Eólicos. Tecnología de primer mundo. Claro está. Y ya vimos que sí. Son bastante. Útiles. En esta zona. Que hay muchas. Muchas ráfagas de viento. ¿Qué tal Capi Adrián? ¿Cómo estás amigo? Gusto en saludarte. Miembro de SkySim. Nos está pidiendo. Que contactemos acá. A aproximación. En el 120.9. Vamos a hacerlo. A verle que sí. Vamos a seguir ahí. Con nuestro seguimiento de vuelo. Perfecto. Vamos a hacer lo que les decía. Vamos a quitar un poquito el zoom. Para tener ahí la referencia de nuestro siguiente punto. Seguimos con nuestro QNH estándar. 29.92 o 1013. Ahí vamos. Y tenemos que tener nada más ahí precaución. Porque estamos acercándonos a no el punto más alto en ruta. Que si no me equivoco va a ser este de por aquí. Ah, miren. Sin querer. A ver. Vamos a checar esto. ¿Se baja? ¿La viserita? Órale. Ok. Ahora está. Ahí está el tema del zoom. Ok. Vamos a bajar las viseras. ¿Qué más podemos hacer por aquí? ¿Qué es esto? Tenemos este interruptor que dice aumentar brillo de reflector central. Ok. ¿Qué más tenemos? Por eso no habíamos visto vistas por aquí atrás. Tenemos aquí aire acondicionado. Ok. Para meter un poco aire a la cabina a nuestros pasajeros. Muy bien. ¿Este funciona? Una cigarretera, ¿no? Ok. ¿Por aquí qué tenemos? Este es para el tema como de dar una sujeción de halo. Lo sé. Muy bien. Interesante. Pero bueno, el zoom no lo traemos de frente. Vamos a quitar aquí nuestras viseras. Recuerdo este tipo de entradas de aire que anteriormente traían los autos, ¿no? También. Los autos muy antiguos. Traían este tipo también de entradas de aire. Todas sencillas. Un avión clásico, nada más. Vamos a dejarlo así, ¿no? No queremos ofender a nadie. Saludos, Eduardo. No no es cierto. Muy bien. Pues vamos por esta zona. Ya estamos aquí continuando. Esta zona de aquí, ¿cómo se conoce? Déjenme verlo aquí en el mapa. Estamos pasando una zona, este, digamos que este pequeño lago que ven aquí, se conoce como el lago de Caldera Aira. Así es como se conoce este pequeño lago de Caldera Aira, así es como se conoce este pequeño laguito o entrante. De hecho, si todo se ve bien, se alcanza a ver una diferente tonalidad que inclusive también en la vista área de Google Earth se ve. Ven la tonalidad del mar, como cambia un poco más oscura hacia nuestras orillas, un poco más clara hacia el centro. Así es como se conoce esto. Y también está considerado como una zona de protección, este de Caldera Aira. Que tiene, por cierto, en la parte norte, lo que se conoce como Kokubu. Esta zona que está un poquito poblada, esta de aquí, se conoce como Kokubu. Nos dice Juan Carlos Angulo, es el lago Sadra. Así se llama también este, amigo. ¿Sabes, japonés? Pero bueno, vamos, el lago Sadra nos dice aquí también. Y, por cierto, aquí había, no sé si sea un volcán. Aquí. Este de acá. Este de aquí parece ser también como un volcán. Este de acá. Muy bien. Pero ahorita un gran saludo a Juan Carlos, que anda siempre volando por todas partes del mundo. Ahora, ¿por dónde andas, mi buen Juan Carlos? ¿Por dónde andamos? Un día de estos podrías hacer un vuelo en el cual todos podamos entrar y volar contigo y volar en formación. Claro que sí, Rodrigo. Con todo, con todo gusto. Pues la forma de organizarnos, yo los invito a que se unan a Discord. Es la manera en que ahí podemos escribirnos. Ahí por Discord. Ahí está la invitación. Se los dejo en el chat. Ahí nos podemos escribir y con todo gusto podemos hacer un vuelo en formación. De hecho, el día de mañana vamos a tener un vuelo. Este, por ejemplo, hoy estoy volando, si no me equivoco, con tráfico activo, desactivado. No sé por qué no veo ningún tráfico tampoco. Pero, este, con gusto. Ya saben que lo que son sábados y domingos. Estamos aquí tempranito volando. Hay veces que sí no me da mucho tiempo de avisar un poco antes dónde vamos a estar haciendo el vuelo. Pero con gusto, con gusto volamos todos juntos. Es mejor volar, como tú dices tú, en compañía, que hacerlo solo. Dice, nos dice Juan Carlos, ¿conoces Neofly? Están haciendo misiones. Ah, sí, Juan Carlos. De hecho, hoy quedé pendiente, dentro de todos mis pendientes, de traerles un vuelito de Neofly. Neofly es una plataforma que te permite realizar misiones, como nos dice el buen Juan Carlos. Pero, misiones de todo tipo, ¿eh? Realmente se los recomiendo. Yo he leído, no lo he utilizado mucho. Pero, digamos que tiene un módulo principal, que es un módulo gratuito. Y por medio también de ciertas donaciones, puedes ir haciéndote de módulos adicionales. Pero, ahí te ponen retos bastante padres. Por ejemplo, como si tú fueras una, este, un sistema de auxilio. Por ejemplo, una ambulancia, ¿no? Como si fueras una ambulancia y que tienes que aterrizar, no sé, imagínense, en alguna avenida principal de San Francisco. Y, inclusive, hasta se ve, ¿no? Porque tal vez hubo un accidente automovilístico. Y sobrevuelas, y se ve justamente ahí, por ejemplo, el auto volteado. Se ven ahí los paramédicos, se ve la ambulancia cerca. Y te dan un punto específico donde tienes que aterrizar. Y, pues, también lo interesante es que es por tiempo. O sea, te dicen, ¿sabe qué? Acaba de ocurrir un accidente. Tenemos un herido en tal zona. Y tienes que despegar inmediatamente hacia allá. Llegar en ese tiempo. Y si lo regresas hacia el centro médico, te dan una muy buena paga si lo cumples. Si no, pierdes la misión. Algo que también está muy padre de No Fly es que tiene un modo de, digamos, cuando tú inicias el pack, por así decirlo. Te dice qué tipo de dificultad tienes. Y hay una dificultad que es una vida real. O sea, ¿a qué quiere decir? Que si tú te estrellas, es como si realmente te murieras en el juego. Y pierdes todos los avances y todas las misiones y todo lo que has conseguido, ¿no? O sea, te mueres dentro del juego. Eso sí, ya está demasiada inmersión. Ah, es correcto. Ahí te vimos, Juan Carlos. Por eso digo, por ahí anda volando mi buen Juan Carlos, el buen Felipondo. Así es. Por cierto, Maclare 77. Así estamos ahí, este, disponibles. Todos los quieren mandar mi invitación para volar. Maclare 77. Ahí los acepto. Podemos realizar el vuelito. Muy bien. Ok, nos estamos viendo en una zona otra vez de nubes. Y eso que le puse que se vieran pocas nubes el día de hoy. Si no, voy a tener que cambiar las células despejadas. Porque parece que esto se está poniendo un poquito más complicado. Ahí está. Y justamente en la zona donde tengo que tener mayor precaución porque encontramos montañas a los costados. Qué belleza. Realmente es una gozada volar con este tipo de aviones que no son sumamente rápidos. Estamos llevando más de 100 nudos. Unos 98 nudos y de hecho en velocidad real debemos estar por debajo. Ahorita llevamos unos 101, 105 de ground speed. Esta zona montañosa es de la más complicado que nos vamos a encontrar ya en el resto del vuelo. A partir de aquí vamos a poder bajar un poco más y encontrarnos una superficie más plana. Seguimos camino hacia nuestro siguiente board. De hecho la mínima de cuadrante por ejemplo acá sabemos que es el punto más alto. Pero está en unos 7900 justamente por estos puntos de aquí. Vamos a pasar por ahí. Pero tenemos que tenerlo ahí como claro. De ser necesario nos desviamos un poco hacia la izquierda. Si activamos por ejemplo ahí el mapa de isolíneas. Vean estos son los puntos más elevados que llegamos nosotros a encontrar. Vamos a pasar por la falda de esta zona montañosa. Yo creo que han de ser inclusive hasta volcanes. No me... No dudaría que fuesen estos de aquí. Ok. Tenemos combustible un 49%. Por recientemente hemos quemado ya un 26% aproximadamente de combustible. Con lo cual nosotros partimos. Y tenemos alrededor de unos 10. Ya venimos muy nivelados de tanque. Tenemos 10 y 10. Vamos a pasar ya a nuestro tanque derecho. Para que empiece a consumir. A ver si no me equivoco y lo apago. No. Ahora sí lo puede pasar bien. Al derecho. Luego me equivoco y lo paso apagado. Y empezamos con problemas. Con capítulos de catástrofes aéreas en vivo. Muy bien. ¿A poco vas a creer que pase por ahí? Es lo que les digo que íbamos a pasar muy muy cerca. Yo digo que hay que subir un poco más. ¿Ustedes creen que sí pasemos? A ver. Yo digo que no. Yo digo que vamos a pasar ahí cortando el cerro. Pero bueno. Confiemos en nuestra instrumentación. Vamos. Vamos a ver que tenemos aquí en nuestras páginas. Este nos ayuda mucho porque es justamente aquí nuestro. También. Digamos que nuestro radar de terreno. De acuerdo a esto. Estaríamos impactando un poco más adelante. Aquí tendríamos un problema. En esta zona. Entonces. ¿Saben qué? Vámonos para arriba. No nos vamos a jugar. Vamos a unos 5.000 pies. Hito. Piloto automático. Y vámonos para arriba. Vamos a buscar esos 5.000 pies. Que siga subiendo. Y que se vaya colocando el radar ahí en amarillo. Vamos a subir. Vamos a subir. Incluso esto unos 5.500 de ser necesario. Y luego volvemos a bajar. Esto debe ser un volcán. Estos deben ser volcanes. Estos de aquí. Ahí se ven los cráteres. Que maravilla. Vean que bonitas tomas. Oh. Y hay un lago en medio. A ver. Vamos a irnos a visitar un poco esta zona. Antes de. De seguir. Vean que belleza. Wow. Me quedé asombrado. Vean que belleza esto. Vean nada más. Vean que belleza. Wow. ¿Qué tomas, eh? ¿Qué tomas? Hermoso. Hermoso. Esta zona. Un cráter, ¿no? Que ahora tiene un pequeño ahí lago. Vámonos. Así con cuidado. Vámonos por acá. Vamos a volvernos por aquí. Hace tiempo que no volábamos por. Es correcto. El cráter de un antiguo volcán nos dice Eduardo. Hace mucho tiempo que no volábamos por aquí por Japón. Recuerdo que volamos cuando salió la actualización de Flight Simulator. El World Update. De esta zona. Y algo que yo platicaba con Eduardo. Digo, no sé a ustedes que les haya tocado, a los que les haya tocado ya reinstalar el simulador por alguna situación. Pero a mí el simulador me empezó a ir muy bien cuando hice una reinstalación. Vean que hace poco salió una actualización que ya nada más. La primera instalación es de unos 87 gigas aproximadamente. Nada más, ¿eh? Pero bueno. De unos 87 gigas. A partir que hice eso. Y ya no instalé los World Updates. Me ha ido bastante bien. Pero yo creo que voy a instalarle el World Update de Japón. Para ver qué mejoras hay. Vean aquí también. Tenemos ahí otra a la izquierda. Vean, no, es que maravillas. Para ver qué tal nos va. Con estos settings. Con estos settings que hemos logrado. Vamos dentro de caminando. Muy bien. Ya hemos librado todos los obstáculos. Vamos a mantenernos por ahí. Vamos a meternos nuevamente en ruta. Piloto automático. Piloto automático. Ok. Modo navegación. Y modo de control de altitud. Vamos a ver de aquí qué vemos. Vean qué belleza. Antiguos cráteres de montaña. De volcanes. Vamos a ajustar nuestro Heating. Ahí está. Vamos a checar que no tengamos alguna otra complejidad. Puede ser que no. Muy bien. Ok. Vamos a regresar a nuestro mapa principal. Ahí. Y seguimos en ruta en este vuelo. Ya llevamos cuánto. Ya llevamos una hora ocho. Todavía nos hace falta. Yo creo que la mitad más o menos de nuestro trayecto. De hecho en la parte superior pueden ver la barrita. La barrita y donde vienen los datos del vuelo. Como estamos nosotros avanzando. No le he cambiado de color. Ahorita que veo este color negro. Aunque estaba comiendo la barra negra. La barra blanca. Pero estamos en precisamente un 40% del vuelo del día de hoy. Vamos a acabar tardecito. Yo creo que se va a estar llegando alrededor de las 11 de la mañana. Un poquito antes tal vez. Ahorita voy a tener que hacer una pausa. Dado aquí la señora. Nuestra señora. La casa se. Va a ir a hacer unas compras. Tendría que mover un poco los autos. Pero seguiremos en vuelo. Vean que belleza esta toma. Wow. Que impactado de esta zona. Algo que les platicaba hace tiempo. Yo les recomiendo. Que ustedes también vuelen. Por zonas donde hay aeropuertos de pago. No necesariamente que los compras. Si se pueden comprar. Compran. Si los pueden conseguir. Consíganlos. Pero más que nada. Es este. Volar por las zonas donde hay aeropuertos de pago. Normalmente hay aeropuertos de pago. O eso. Porque es una ciudad muy importante. O porque hay este. Zonas naturales. O. Pues si no. No hay zonas naturales. Muy atractivas. Entonces. Este. Con eso lo. Van a poder ustedes tener. También zonas o recorridos. Mucho más interesantes. Hay veces que. Por ejemplo. Estos vuelos que son de dos horas. Dos horas veinte. Llega un momento en el que. Digamos que entras en una zona de. Bueno. Pues ya nada más esperar. Que pase un poquito el tiempo. Pero. Te llegas a encontrar esto. Llegas a encontrar. Por ejemplo. Estos son. Estos vulcanes. Esto tan interesante que vimos. Que. Te. Te vuelve a llamar. Y a este tipo. Se pase bastante rápido. Dice. El Garmin. Es una modificación. Es una modificación de. Pm50. Si no. Los mismos que. Tenemos. Pms50. Correcto. Los mismos que desarrollaron. El 750. Del Garmin. Tienen esta mod. Para la. Para el Garmin 550. Es una maravilla. Tenemos por ejemplo. ¿Por qué lo bajé? Todavía. A mí. Me sigue. Creando muchos problemas. En las aproximaciones. El Garmin. Convencional. Por ejemplo. Si no lo activo. En el momento adecuado. O desde mi planeación. Llega. A sucederme. Que el avión. Regresa al punto anterior. En el cual. Inicia la aproximación. Y con este mod. Lo que permite. Ya es. Digamos que realmente. Lo busqué nada más. Por eso. Ya realmente. Realizar unas aproximaciones. Más. Este. Certeras. A lo que funciona. El Garmin. Tiene cositas interesantes. Digo. Cuenta ahí con su información. Este. En general. Que todo. Garmin. Garmin. Tiene. Y cuenta con unos modos. Que trae aquí. Este. El avión. Como es el modo. Justamente de. De. Radar de nuestro terreno. Tenemos un radar de tráfico. También es que está. Este. Disponible. Y. Pues. Principalmente es eso. Hay otras cosas que puedes hacer. No lo he intentado. Pero. También puedes. Meter en el mapa. El tema de un radar meteorológico. También se puede colocar. Es algo. Con una combinación. De teclas. Pero si les gusta. Si quieren un tutorial. Lo podemos estudiar. Y lo traemos también. Ahí al canal. Y la recomendación. Que yo les hago. Este. Cuento con un addon. Que me recomendó. El buen Eduardo. Que. Realmente está. Padrísimo. Que se conoce. Como el MFS Addon Linker. MFS Addon Linker. Que es una. Un gestor. De todos los diferentes. Addons. O aviones. O aeropuertos. Que tienes. Como para crear accesos directos. A la carpeta. Y poder organizar. De mejor manera. Tus. Este. Addons. Y. En él. Por ejemplo. Lo que me ha facilitado mucho. Es que yo tengo. El mod. Por ejemplo. Del Garmin 1000. Del Garmin 750. Del 550. Del Garmin 3000. Y lo que hago ahí. Es desactivar. Los todos. Y únicamente. Cuando va a volar. Con un avión específico. Con un Garmin. Activarlo. Eso lo que hace. Es más que nada. Evitar. Que se vayan a crear. Crasheos. O que se vayan a evitar. A incompatibilidades. Entre los diferentes. Mods. Que hay veces. Ya nos ha tocado ahí. Platicando. Entre. Entre todos. Que algunos mods. Llegan a ser. Este incompatibles. O tener cierta interferencia. Entre ellos. Entonces. Normalmente. Con este. Con este addon. Con el linker. Que les digo. Lo que se busca. Es únicamente. Cargar. Lo que vas a utilizar. En ese vuelo. Pero es una cuestión. De unos clics. No tienes que estar borrando. Absolutamente. Nada. Se lo recomiendo. Al 100%. Está disponible. En Flight Sim. Teo. Ok. Vamos. Vamos a continuar. Por acá. Todavía unos 23. Minutitos. Por llegar. Hacia nuestro siguiente punto. Que dijimos. Que es el board. De Kumamoto. Esto no es un aeropuerto. Como comentaba. Y un poquito ya más grande. Porque estoy seguro. Que recibe aviones. Medianos. Ya trae una pista. 9.840 pies. Bastante. Bastante largo. Y trae unas. Son. 4. 5. Gates medianos. Para poderlo recibir. Trae una sola pista. 0.7 y 25. Una de ellas. La 0.7. Ya tiene ILS. Y va a estar padre. Porque ahorita vamos prácticamente al centro de la parte. Digamos firme de la isla. La parte continental. Por así decirlo. No sé si es correcto. Continental. Pero. Una vez que nosotros. Lleguemos un poco más adelante. En esta zona del mar. Va a entrar por aquí. Y vamos a poder ver un poquito más. Paisajes más. Más bonitos. Tenemos actualmente. De viento. De. Cuatro nudos. Del 275. Seguimos muy estable. Con presión esférica estándar. Ok. Ahí vamos. Logramos ver un poco a la distancia. Y estas nubes. Que de repente nos. Nos quitan un poquito de visibilidad. Pero cuando gusten. Cuando gusten. Rodrigo. Tú nos dices. Y podemos hacer ahí. Vuelitos. Entre. Entre todos. Ya saben amigos. Que les agradezco. A ustedes. Ahora ya salieron. Unas nuevas políticas. En Facebook. Que estaba revisando. Que realmente son las mismas. Pero ahora un poquito más. Más fuertes. El tema que no podemos hacer. Digamos. Pedir. Follows. Que no podemos pedir me gusta. Que no podemos pedir. Estrellitas. Directamente en descripciones. Pero pues los invito. De manera verbal. A que me ayuden. Compartiendo el directo. Para poder llegar a más. A más personas. Se los agradezco. Se los agradezco mucho. 5300 pies. Ya llegamos a los 5500. Ahorita. Cuando pasemos estas montañas. Que tenemos aquí. Digamos. Esta zona aquí. Montañosa. Lo que voy a hacer. Es bajar un poco. Voy a bajar alrededor. De unos 3500 pies. Para ver si podemos ver. Las ciudades un poquito. Más claras. Dado que estaremos en un valle. Un poco más. Más prolongado. Y ya después. Tendremos que subir nuevamente. Unos 4000 pies. A lo largo de unos. Yo le estimo. Unos 15 o 20 minutos. Para ir a nuestro nivel de vuelo. Ya de aproximación final. El aeropuerto. Que vamos a estar llegando. El de Fungunca. Está a nivel del mar. Está a unos 15 pies. Entonces. Es un sube y baja. Un sube y baja. Bastante. Bastante intermedio. Dice ese. Mark Zuckerberg. Sus política. Sí. Es algo un poquito. Extraño. Estaba escuchando. Algo en Juanchi Box. Yo creo que muchos lo conocen. Juanchi Box de YouTube. Que es un YouTuber. Si no me equivoco. Es ecuatoriano. Que habla mucho acerca. De justamente esto. De lo que es el streaming. Y demás. Reglas. Y todo esto. Y son cosas medias. Y lógicas. O sea. Por un lado. Ya los. Los. Los streamers. Obviamente. Que ya son más grandes. Que ya tienen el tema. De apoyo a denuncios publicitarios. Y demás. Pues lo que necesitan. Esas marcas. Es justamente. Que más gente los vea. Entonces. Si logras un poco de engagement. Aunque sea un poco. No tan leal. Por ejemplo. Colocando estas. Estas notas. En la descripción. Si te gusta la simulación aérea. Este. Da clic a me gusta. Podría ser una. Este. Si te gusta. Que prefieres. Servos. Este. Me gusta. A Boeing. Me encanta. Pero al fin y al cabo. Traes más gente. Yo creo que eso. Las marcas. No les cae nada. Nada mal. Pero bueno. Cada quien. Verdad. Sus políticas. Que luego. Uno no. No entiende. Y no han sido. Ahorita tiene mucho auge. Pero están revisando. Que son normas. Que están disponibles. Desde 2017. Y pues es algo. Que realmente. Todos los streamers. Hacemos. Pedir ahí. El apoyo. De una u otra. Otra manera. Pues bueno. Ya. Yo no veo el valle. Aquí. Aquí me mintieron. Todavía tenemos que avanzar. Un poquito más. Porque todavía. Esto es una zona montañosa. Bastante grande. No creo que haya manera de. De poder. Poder bajar. Me tengo que mantener aquí. No me quiero tampoco meter en las ráfagas de viento que pueda haber justamente en estas. En estos cañones. Por así mencionarlo. Quiero quedarme ahí. Alejado. Gracias Benjamín Maldonado por el like. Gracias David Gutiérrez. Gracias Rosa. También por el like. Muchas gracias por estar ahí. Al pendiente de la. De la transmisión. Y ya nos está. Ahora sí estamos entrando ya al fuerte. En esta zona. Nos están pidiendo que contactemos a Tokio. Tokio centro. Ya. Esto nos quiere decir. Que nos estamos acercando cada vez más. A nuestro destino. Confirmamos transferencia. Y contactamos a Tokio centro. El 126.100. Establecido 5300 pies. Continuamos según lo previsto. Algo que les quería preguntar. Ahorita todos los que están al pendiente. Los 26 personitas que están al pendiente de la transmisión. Que vuelen Flight Simulator. Ustedes saben si ya salió. Alguna. Programa. O un add-on. Para modificar un poquito el ATC. ¿Saben alguno de ellos? Por ejemplo. Yo recuerdo que en Preper 3D. Y creo que ya lo hay en Flight. Pero no estoy tan seguro. Había. Había un. Este. Había unos mod. Unos. Instaladores. Unos programas. Por ejemplo. Se tenía el Pro ATC. Que la verdad. No era la gran. Este. Tampoco era la gran cosa. Pero te permitía realizar. Vuelos offline. Mucho más. Con control. Mucho más acertados. No sé si hay algo. Algo así. Disponible. Para el Flight Simulator 2020. Porque yo creo que. Lo que es el ATC. Funciona. Bien. O muy bien. Para el tema de. VFR. Pero ya cuando nos vamos a IFR. Como que. A veces le cuesta un poquito de trabajo. No sé si conozcan alguno. Modificar el ATC. Por ejemplo. Eduardo. Ves que instalamos. Hace poco. Para X-Plane. En tu computadora. Instalamos. Un programa. Recuerda el nombre del programa. Que sale disponible. Ahí como. Plugin. Para X-Plane. Que nos hacía el tema. De control de tráfico aéreo. Del ATC. Algo así. Te digo que se llama Pro ATC. Es el que está disponible. Para FSX. Y Prepper 3D. Pero no sé si ya salió. Algo así. Para. Flight Simulator 2020. Que se utiliza más para cuando son. Como dice Juan Carlos. Para vuelos fuera de línea. Porque si queremos control más asertivo. Pues no sé. Dice Juan Carlos. Pues tenemos ahí. IBAO. Y tenemos BATSIM. Completamente de acuerdo. Pero esto ya es una plataforma. Un poco ya más seria. Con control de tráfico de otras personas. Más que nada. Porque me gustaría en estos vuelitos. Que estamos haciendo. Digamos que en línea. En vivo. Pero al fin y al cabo. Son no controlados. Por controladores aerorreales. Este. Poder meter un poquito más de ATC. Más. Más profesional. Ahí vamos con nuestro noviembre 82-89A. Me está gustando mucho el avión. Recuerden que tenemos ahí una serie específica. En YouTube. Una lista de reproducción. Que los invito a que la vean. Es con. Que estamos creando con Air Holder 2. Y yo creo que voy a comprar este avión en privado. Próximamente. Próximamente vamos a estar trayendo otros videos también ahí de la serie de Air Holder 2. Recuerden que normalmente esos no los traemos en vivo. Esos los que los grabo fuera de línea. Para darle ahí un poquito más de. De inversión. Estilo Overspeed. Y ya de ahí. Este lo subimos a la. A la plataforma. Ahí con nuestra base en Edinburgh, Texas. Muy bien. 15 minutos más. Por llegar. Al rato nos dice Eduardo que nos comenta el nombre del plugin que teníamos ahí en. En. Este. En Explain. Ahí vamos. 5300 pies. Y no encuentro el valle. Yo voy a queriendo empezar a bajar. Y no encuentro el valle. A ver si aquí más adelante. Ah. Yo creo que es este. Ya pasando esta zona montañosa. Yo creo que ya empieza el valle para poder nosotros bajar. Hasta acá. Ahí podemos bajar inclusive hasta unos 2010. Yo creo que sería mucho. Yo creo que nos quedamos unos 3000. Va a ser más que. Más que suficiente. También para poder ver un poco más a la distancia. Algo que también que estudio ya saliendo en estas últimas semanas. Que me llamó mucho la atención. Pero lo entiendo por el tema de la fotogrametría. Es el tema de algunas mesh. Por ejemplo salió una. Una mesh para lo que es Suiza. Si no me equivoco. Y salió. Ahorita no recuerdo que otra zona. Pero para todo el tema de la zona montañosa. Y cercana. Perteneciente a Suiza. Para afinar todos estos picos de montaña. Porque bueno. Ahorita mis settings están un poquito bajos. Pero se ven muy acartonados. Yo les llamo así. Se ven muy acartonados. Y con esos mesh yo creo que van a ayudar a que esto se vea mucho más. Mucho más fino. Y aparte del tema de la dinámica. De la caché dinámica. Es padre. Es interesante. Más que nada cuando tú haces vuelos recurrentes. Es el tener activado la caché dinámica. Es ayuda mucho al simulador. Yo realmente este. Era totalmente en contra de tener la caché dinámica activa. Por lo mismo que yo sentía que estaba generando procesos por debajo. Que al fin y al cabo si lo está haciendo. Porque está guardando información del mapa. Información del terreno en una parte de tu disco duro. Pensé que esto generaba un poquito de más de retraso. Y tenía la caché dinámica desactivada. Pero cuando haces vuelos regulares. Créanme que ayuda bastante bastante el simulador. Ah ya nos dice aquí este Eduardo. Dice que el plugin de X-Plane. Que le platicábamos se llama Chatter. Chatter. Sí. Chatter X-ATC. X-ATC. Ese es el plugin que se tiene con. Con X-Plane. Y es algo que. A ver si. Si conoce. Alguien conoce. Alguien que igual está viendo el video resubido ahí en YouTube. Nos pueda decir. Un plugin que podremos instalar aquí. En Flight Simulator. Para tener un mejor ATC. Que ese creo que es uno de los puntos donde estamos un poco más. Más este. Más débiles. Vean que belleza ahí el sol. La aeronave por debajo. Espero mañana poder instalar. Configurar mi control del PlayStation 4. Para poderles traer unas tomas un poquito más. Más suaves. Ya que nos dirigíamos a la parte medular ahí de Japón. Qué belleza. Tenemos que llegar a Tokio. A ver. Ese es un hecho. Nada más. Gracias Rosa Núñez. Gracias ahí por el like. Pues seguimos. Seguimos en camino. Por cierto. Otra vez. Me puse la de México. Van a decir. Este joven no se cambia. El señor no se cambia la playera. Pero es que hoy otra vez jugamos. Hoy otra vez jugamos. Jugamos en la Copa de Oro. Nos toca apoyar a México. Aunque luego nos hagan pegar corajes. La verdad. Estuve muy orgulloso. Ahorita que estamos justamente en un vuelo de. Conmemorando los Juegos Olímpicos. ¿Qué tal el 4-1 que le dio México a Francia? ¿Qué tal el 4-1? Me quedé impresionado. Dios quiera. Y nos encontremos ahí. Dos latinoamericanos en la final. Gracias también. A cada uno de ustedes. Que está pasando a dejarla. Un like. Fernández Juan. Gracias. Juan Carlos Angulo. Muchas gracias. Marcela Vargas. Gracias. Edir Pérez. Gracias también. Por el like amigos. Muchas gracias. De veras. Por estar al pendiente de la transmisión. Vamos a seguir. Aquí todavía un ratito. Porque. Llevamos nosotros. Aquí una hora 26. Yo creo que tuve una hora más. Nos estamos dirigiendo. ¿Hacia qué punto es? Hacia. Es realmente es un board. Aquí este board. Aquí. El board de QE. Estamos en el punto número 3 de 7. Que tenemos considerados. Este waypoint. Que creé como el waypoint 1. Es lo que le mencionaba. Hace unos minutitos. Son puntos que tú puedes crear en la map. Únicamente lo creé. Para permitirme facilitar. Lo que es la aproximación. Hacia nuestro aeropuerto de destino. Ok. Nada más para hacer ahí una especie de arco. Como digo. Este avión nos da más que el tiempo suficiente. Para poder hacer nuestro arco de aproximación. Pero bueno. Lo tenía ahí considerado. Entonces. Ya estamos alrededor de un 60% del vuelo. Pueden verlo en la barra superior. Que tienen ustedes. Como la barra negra. Ahora se come a la barra blanca. Y estamos unos 10 minutitos del board. Estamos a unos 18.2 millas. De llegada. Muy bien. Pues ya estamos llegando a esta zona del valle. Creo que es momento de empezar a bajar a un poco. Vamos a. Lo voy a quitar potencia. Voy a mantener esta velocidad. Pero voy a estar bajando a partir de este momento. A unos. 3.500 pies. Entonces vamos a quitar el to hold. Lo quitamos aquí. Muy bien. Y vamos a bajar. Nada más borrita abajo. Hay unos 500. 600 pies por minuto. Que el avión se acelere. Que. Un poquito. Vamos a llevarlo un poquito al límite de velocidad. Antes de arco amarillo. Claro está. Vamos a poner 600. Vamos a trimar hacia abajo. Que me ayude un poquito a controlar el régimen de descenso. 500 pies por minuto. Ahí está. Toquecitos nada más al. Al trim. Ahí que no me cueste tanto trabajo estar empujando el joke. Ahí. Ahí que se vaya trimado. Ahí te me vas. Ahí. Me quito ya la mano. Ahí que se vaya. Un ratito. Llega a los mil pero se va ahorita a estabilizar. Debe de regresar ahí. Nuestro control. Vertical. Ahí está. Ahí que se estabilice más o menos. Trae mucha potencia el motor. Obviamente lo que tiende a ser la. Este. Directamente el avión es a tratar de levantar. Este. La parte frontal. Pero miren. Ahí ya está trimado. Ya tengo. Tengo manos fuera. Ahí ya está trimado el avión. Vamos a ver. Seguir por aquí. Entonces nos estamos dirigiendo. Hacia. Kumamoto. Correcto. Estamos buscando estos 3500 pies aproximadamente. Podemos un poco aquí de la llegada. A esta. A esta zona. Un poquito ya más poblada. De hecho. Si pueden observar ya desde aquí. Digo. Se ve un poquito medio borroso. Pero toda esta zona ya es una. Zona poblada. Aquí no sé qué pasó. Aquí sí. Es como parece como si hubiese una carretera ahí en medio de la montaña. Está perdiendo un poco ahí la fotogrametría. Yo creo que no ha cargado del todo el todo bien. Gracias también Patricio. Gracias hay por tu like. Gracias Dupita Gutiérrez. Gracias también hay por tu like. Gracias por estar al presente. Aquí. Estamos. Estamos siguiendo. Esta nuestra ruta olímpica. El día de hoy estamos haciendo. Esta. Esta ruta olímpica. En la zona de Japón. Para que practiquen también su. Su japonés. Para que practiquen su japonés. Hay mucha. Mucha gente. ¿Verdad? Que he estudiado. Japonés. Aquí en. En nuestra zona de Latinoamérica. Por la gran cantidad de. De empresas. Que han llegado a. A Latinoamérica. Asiáticas. Y que han creado. Pues realmente. Muchas fuentes de trabajo. Y pues una. Continua. Producción. Muy bien. Acá en México tenemos muchas empresas. De. Fabricantes automotrices. Muchas marcas. Que están por aquí. También trabajando. Asiáticas. Muy bien. 3.500 pies. Altitude Hold. Vamos a decirle que sí. Correcto. Y vamos a mantener. Modo de navegación. Activo. Auto. Piloto automático. Colocado. 3.500 pies. Muy bien. Ahí vamos. ¿Cómo andamos de tanques? Combustible. A ver. Tenemos el derecho. Está ya alrededor de un cuarto. Mientras que el izquierdo. Está por arriba. Del 10. De 10 galones. Está como en 5 galones. Vamos a pasar al izquierdo. Si no se me empieza a desbalancear el avión. Ahí. Empiece a quemar un poquito más. Ahora del tanque izquierdo. Allá vamos. Estamos manteniendo los 3.500 pies. Algo que ha manejado. Ha ido mejorando JustFlight. Aquí también tenemos las opciones de otras Arrow. Es el tema del control de altitud. Algo que no tenía bien. Tú metías el control de altitud. Y hacía muchos subes y bajas. Este ya es mucho más. Mucho más estable. Y ayuda bastante. Para este tipo de vuelos. Un poquito más largos. No tener que estar el tiempo en los controles. Seguimos ahí avanzando. El tema de consumo de combustible. No lo traemos tan bien. De hecho estamos consumiendo más de lo que deberíamos. Pero no pasa nada. Ya no falta tampoco demasiado para llegar. Y si no veo mucho terreno donde podríamos caer. Yo creo que si la libramos. A ver. Vamos a ir. No me quiero confiar. No me quiero confiar. Vamos a ponernos aquí el modo de terreno. Ahí. Para tenerlo como referencia. Y más que nada para el siguiente tramo. Del de nuestro recorrido. Nuestra siguiente pierna. Ahí es donde tenemos nada más que tener mucho cuidado. Porque podemos tener otras elevaciones. Nos harían volver a subir. Ok. Estamos llegando. Estamos llegando ya casi hacia Kumamoto. Kumamoto. Esta. Tenemos aquí Kumamoto. Y de hecho. Este. Digamos que es parte justamente de la prefecturía de Kumamoto. Hacia lo que es el oeste. Nosotros tendríamos la. La. Prefectura de Nagasaki. Y hacia la derecha tendríamos la prefectura. La prefectura de Oita. Posteriormente de aquí. Nos vamos a ir hacia el norte. Hacia la prefectura de Fukuoka. Que es justamente de nosotros donde vamos a encontrar. Ahí nuestro aeropuerto. De destino. Entonces Nagasaki. Digamos para irnos situando un poquito. Nos encuentra actualmente hacia el oeste. Más o menos a esta altura. Hacia el oeste. Vendría siendo lo que es este. Nagasaki. De hecho pasando este mar. Que es el que se va a ver aquí. Esta zonita. Esa que encontramos ahí. Nagasaki. Nos dice. Ya estoy alineado en la pista 07. ¿De qué aeropuerto Juan? ¿De qué aeropuerto estás alineado? Aquí ya de. De Kumamoto. Elevación 642. Así estás. Estás en el aeropuerto de Kumamoto. Entonces justamente vamos a pasar sobre la cabecera de la 07. Aquí vamos a ver al buen Juan Carlos. Vamos a invitarlo al grupo. Vamos a darle invitar al grupo. Para ver si lo alcanzamos a ver. Ahorita lo vamos a ver por aquí. Y gracias a esos 33 espectadores que están ahí al pendiente. Muy bien. Pasa. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 De los tanques. verlos. Ya no alcancé a ver. Ya no alcancé a ver nada más tus luces de navegación, pero ya no vi con qué avión estabas este volando. Y si trae. Y si trae. Es correcto. De hecho. Recuerden cuando hicimos la primera parte del despegue les decía que el avión como que lo sentía demasiado lento. Como que le costaba. Yo creo que debe ser por la presión también atmosférica y el viento que se tiene en la zona. Si andas con meteorología este real. Elige o arce. Gracias por el. Gracias por el like. Andas con el Moranza. Si puede ser por eso. Si andas con condiciones reales. Yo creo que debe ser eso lo que te está costando ahí un poquito. Un poquito de trabajo. En este caso como traigo las condiciones de. De. Predefinidas del simulador. Pues no. No le veo mucho. Mucho problema. Saludos a café que nos manda un. Un mensaje. Vamos a. Ok. Vamos a seguir por aquí. Hay que mandar mensajes que no sean buenos. Hay que mandar mensajes que no sean buenos porque si no los bloqueamos amigos eh. Hay que mantener aquí la buena. La buena vibra. No hay que entrar ahí a cosas. Que no van para. Para el día de hoy. Muy bien. Gracias también a Juan Esteban. Gracias por. Por el like. Y recuerda amigos que los invito a seguir compartiendo. Ya estamos a punto de terminar. Yo nada más traigo ahí una. Un tema un poquito preocupante que es el tema del combustible. Qué. Únicamente con ese. Treinta y dos. Treinta y dos por ciento. Pero por lo demás. Vamos bastante controlados. Muy bien. Entonces una vez que llegamos al borde. Vamos a tener que cambiar un rumbo. El. El. Heating. Les mencionaba por el tema de la aproximación que nos las han estado cambiando. Y yo creo que vamos a. Buscar. Cambiar. Ahorita estamos yendo por el rumbo. Tres. 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 Dos. Cero. 310 aproximadamente es el rumbo que estamos llevando y yo creo que vamos a tomar el rumbo prácticamente de 90 grados hacia el este el rumbo puede ser el 40 o puede ser un poco menos entonces vamos en el 30 gracias, gracias por el like gracias por el comentario de Reina nos está pidiendo que dice Juan Carlos que nos pidió entrar por la pista 34 es correcto, si, también me está informando de la entrada por la 34 es por eso que vamos a hacer una aproximación ya más que nada directa, si entonces vamos a Kumamoto aproximación ahí estamos perfecto es ahí el el zoom para que lo tengamos como referencia, este es el aeropuerto de llegada aquí lo podemos ver en el GPS vamos a estar entrando por esta sección de pista entonces una vez llegando aquí al albor me voy a desviar hacia lo que siente el este y entramos en la aproximación directa hacia pista nada más vamos a irnos directamente totalmente con la visual creo que nos vamos a alejar ya más del valle entonces aquí digamos que tenemos que tener cuidado con estas montañas vamos a irnos por aquí ya luego entramos directamente hacia nuestra pista de destino un poquito de viento en estas zonas se alcanza a notar justamente nuestros controles vean como se van ahí realizando pequeños ajustes tenemos actualmente viento de variable del del 268 al 277 alrededor de los cuatro nudos es por eso que está moviendo ahí un poquito el avión con esas pequeñas ráfagas y vamos a sobrevolar este aeropuerto que es el aeropuerto de Saga es el Romeo Juliet Foxtrot Sierra es el aeropuerto que vamos nosotros a estar sobrevolando es un aeropuerto pequeño en este caso si es un aeropuerto sumamente regional tiene una pista de únicamente 6521 pies tiene rechonada más yo creo que un jet si podría ahí este aterrizar una sola pista de la pista 11 y la pista 29 vamos para allá vean que bonito ahí vemos al buen Juan Carlos que está haciendo una aproximación directa él va a llegar antes que nosotros si no me equivoco viene por esta zona yo creo que va a entrar de manera directa hacia la pista 34 lo que estamos haciendo es dirigirnos a un punto por aquí y ya posteriormente nos meteremos hacia lo que viene siendo el aeropuerto más que nada para disfrutar un poco más de las de las vistas de esta de esta zona que tal Diego como estás gracias por pasar y dejar su like gracias a esas 40 personas que están ahí al pendiente de la transmisión aquí en nuestro recorrido olímpico que le estamos poniendo como nombre el día de hoy y yo creo que voy a dejar descargando los puntos de interés del warp date que salió para Flight Simulator para que el día de mañana tengamos algunos puntos más detallados ¿cómo estás Diego? ¿qué me platicas? nos cuentas ¿qué andan haciendo? ¿cuántos andan volando el día de hoy? gracias ahí por el Notify Julian gracias recuerden que con el Notify lo que ustedes van a tener es que Facebook les va a avisar cuando estemos nosotros en vivos recuerden que nosotros somos más que nada mañaneros nos gusta estar despertarnos temprano y aprovechar este este tiempito antes de empezar nuestras labores cotidianas sábados y domingos transmisiones cargador de las 8 de la mañana ahora en el centro de México y algunos días entre semana también vean esta parte está padrísima esta zona estamos dirigiéndonos un poquito más déjame checar acá en el mapa en el mapa real estamos en una zona que se conoce como Gómula y Arao esta parte que tenemos aquí hacia nuestra hacia nuestra derecha es digamos los poblanos los poblados cercanos y Nagasaki lo tendríamos a nuestra izquierda esta zona que se ve aquí es justamente Nagasaki nos dice Juan Carlos pista 337 rumbo de pista 337 elevación 37 pies gracias por la confirmación Juan Carlos a ver si nos puedes decir una vez que estemos ahí en en tierra vamos a llegar muy cerca yo creo eh vamos a encontrar ahí en aproximación por lo que alcanzo ya a observar a ver que condiciones metrológicas tenemos llegando muy bien nos encontramos nosotros ya a unas 6.6 millas y voy a ir verificando el tema del borde más cercano más bien yo voy a buscar el borde de Fukuoka a ver vamos a buscarlo acá nearest que vamos a tratarlo de ubicar por aquí el borde de Fukuoka que es el no de hecho el borde más cercano no hay como traerlo a Fukuoka el borde más cercano es el borde que se conoce como Delta Golf Charlie este está por aquí Delta Golf Charlie es 114.50 este está un poco más alejado del aeropuerto era mi punto de referencia para la aproximación a la pista contraria pero lo voy a sintonizar 114.50 ok nada más quería tener ese dato lo voy a ir colocando ya en stand-by 114.50 ahí está para tenerlo como referencia esa forestada está aquí es este de acá nada más para tenerlo ahí como una referencia muy bien ok vamos a llegar ya hacia el aeropuerto de Saga es este que está aquí no se ve muy claro pero es este aeropuerto de Saga este de aquí padrísimo hacer una aproximación también un avión más grande no estaría padre ya imagino lo que debe de ser los vientos cuando tengamos climas complicados gracias este angélica de Felipe gracias ahí por el like ahí estamos llegando a nuestro word de referencia y pues ahora lo que vamos a hacer es sacar cambiar el modo de navegación nos vamos a cambiar de modo GPS lo vamos a cambiar nosotros a modo Hitting entonces vamos a hacerlo cambiamos a modo Hitting y vamos a empezar a hacer nuestro viraje hacia la derecha ahí está y vamos a buscar ya tenemos otros ahí el de referencia 114.50 muy bien y ahora lo que voy a es seguirnos totalmente visual en esta parte ya del vuelo estamos ya alineando estamos prácticamente alineados en el Hitting yo creo que me va a pedir un poco más hacia la izquierda pero yo creo que lo lo hago más adelante más que nada por estas montañas tenemos que entrar por aquí y luego por acá dentro del valle ya estamos cerca le vamos a cortar un buen ratito de vuelo digamos que todo el tema del arco que teníamos que hacer se lo vamos a nosotros a omitir estamos en los últimos yo creo que un cuarto del vuelo muy bien cuando damos de combustible en los tanques vemos que ya estamos por debajo de 10 un 7 en el tanque izquierdo y estamos en el derecho tenemos en un 5 estamos consumiendo de cual del izquierdo entonces vamos a dejarlo todavía ahí un ratito nos dice Juan Carlos que se encuentra a unas 16 millas norte te tengo la vista Juan Carlos digo la etiqueta del avión lo tengo ahí a la a la vista ahí te tengo este localizado dame un segundo amigos dame un segundito un segundo ¡Gracias! 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 Ya de regreso, una disculpa, teníamos que salir como avisamos. Pero nos dice ya aquí el buen Juan Carlos que dice pista a la vista. Muy bien. Estamos pasando por lo que observo por otro pequeño aeródromo que se llama Metabaru. Ok. 1.85 kilómetros estamos de él. Y aquí el objetivo es nada más tener mucha precaución con estas montañas que tenemos aquí. La elevación del aeropuerto de Fukuoka vamos a checar nuevamente. Aquí tenemos nosotros la carta. Por la pista 34 es una elevación de únicamente 32 pies. Estamos nosotros a unos 3500 pies. Ahorita voy a empezar a bajar un poquito. Voy a desviarme a tratar de esquivar estas montañas. Vamos a ajustar ahí nuestro rumbo. Vámonos a 5.0. Ahí está. Ahí estamos nosotros en 5.0. 2.0. Loi está todo. Entonces. Y a reserva de que me digan. está bugueado, creo que como tal no podemos subir tren de aterrizaje o si, según yo es tren de aterrizaje fijo o si tiene para hacer subir el tren de aterrizaje, según yo no es el primer vuelito que estamos realizando con el avión, pero según yo, no tiene tren de aterrizaje retráctil muy bien, vamos a seguir por aquí, vamos a tratar de rodear todas estas montañas nos ayuda mucho el tema del mod que estamos utilizando el día de hoy del Garmin 530, más que nada en estas condiciones tenemos totalmente la visibilidad yo creo que más de 10 kilómetros no le veo ningún problema pero imagínense volar esta zona con mal clima el tema de nuestro radar este de terreno nos ayuda nos ayuda bastante muy bien nos dice que a los Piper, los que he visto le suben el tren si, de hecho los Arrow que también tenemos el Arrow Turbo y el Arrow normal si le suben el tren del tren de aterrizaje pero esta parece ser que no esta de Warrior parece ser que no bien, vamos a mantenernos ahí unos 2500 pies bajo un poquito la potencia vamos a trimar el avión ahí está aproximadamente yo creo que Juan Carlos ya está se va a ver a estar tomando una siesta el buen Juan Carlos de haber llegado hace un buen ratito nos autorizan cambio de frecuencia dice en donde hicieron la inauguración de los juegos pues según yo fue directamente en Tokio el estadio olímpico si no mal me equivoco si no alguien ayúdame a buscarlo a golpearlo y lo podemos verificar a ver que pista está activa vamonos a lista de aeropuertos más cercanos vamonos a Fugboca y vamos a verificar el ATIS es de 157 a 12 bicicleta de 6 millas estado del cielo algunas nubes a 900 pies algunas nubes a 4000 pies algunas nubes a 12300 temperatura 28 grados punto de rocío 10 y QNH 2974 y LS pista 16 en uso ok otra vez ya no las volvieron a cambiar no pasa nada que si hemos nosotros jugado en Ibao si este Julián de hecho este no lo frecuento mucho te soy honesto porque prácticamente todo el tiempo que tengo disponible en la en la hoy sigo subiendo ya no quería subir tenemos disponible en la en la semana lo utilizo para hacer este tipo de transmisiones pero si también volamos ahí con el equipo de SkySeam en Ibao si quieren luego hacemos una una transmisión volando en Ibao si les parece bien si les parece interesante vamonos a meternos ya por aquí ya tomamos suficiente altura para librar esos obstáculos esas montañas y si no me equivoco el aeropuerto lo alcanzo a ver desde aquí debe ser este nos volvieron a cambiar la pista entonces vamos a entrar yo creo que por izquierda son por izquierda para ser patrona derecha y en el multijugador con torre multijugador con torre Julián ese como es platícame alguien que simusle ser la torre Julián o directamente con el ATC que tiene por defecto el simu vamos a sintonizar a Fukuoka que ver que nos indica vamos a indicar solicitar aterrizaje con parada total G&H 2974 viento de 157 a 12 entre por izquierda del tránsito a pista 16 correcto como lo tenía considerado bien vamos por aquí que maravilla les digo que yo quedé invitado a seguir volando con este avión me gustó muchísimo lo único que tiene es que es un poquito más lento o sea es un poquito un poquito lento pero cumple lo necesario para hacer este tipo de vuelos regionales recuerden que estamos simulando que estamos trayendo gente justamente eventos deportivos aquí en la isla o le estamos dando un tour como lo quieran ver ya vamos estamos bajando unos 500 o 600 pies por minuto y otra vez vuelve el viento actualmente traemos nosotros un viento prácticamente de cola pero volvemos con las ráfagas que están bastante complicadas 21 nudos por eso como va temblando el avión trato de mantenerlo estable el avión realmente tiene bastante movimiento lateral hay que aceptar las turbulencias dirían ahí y más que lateral es como si estuviéramos como en una ola es una sube baja porque traemos prácticamente el viento de cola más o menos a esta altura es donde se intercepta el ILS de la pista contraída de la pista 34 antes que crasher el simulador es por donde íbamos nosotros a aterrizar de hecho esta era la aproximación que estábamos realizando ahorita nos cambiaron hacia la 16 que era nuestro plan de vuelo original que era ir por fuera de estas montañas y luego empezar a hacer un viraje hacia la hacia la derecha me sentaría flaps todavía activados vamos a seguir bajando unos 2500 pies podría ser el patrón tráfico de unos 1500 así que vamos apuntándole hacia abajo tendría que entrar un poquito más sesgado unos 45 grados pero creo que es más que suficiente no veo ningún tráfico no hay tráfico en visual y si no me equivoco tampoco hay tráfico en en nuestro este radar mira que belleza vamos a apuntarle ahí al centro de pista voy a mantener ahí un poco más ahí vamos estamos unos 2300 pies vamos a seguir bajando vamos a buscar esos 1500 excelente que meternos unas dos millas fuera más o menos estamos vamos a bajar se perdió la información ¿verdad? directamente de al momento de que se resitió el simulador vamos por aquí aproximadamente aproximadamente unas dos millas fuera de pista vamos a bajar estamos muy altos este es el aeropuerto internacional totalmente diferente al que salimos perfecto ya en breve una vez que lleguemos a cabecera nos van a dar autorización de aterrizaje muy bien como recto ahí tenemos la autorización tenemos autorización para aterrizar pista 16 confirmamos muy bien vamos a salir por aquí vamos a abrirnos un poco para no hacer el último miraje muy cerrado 30 grados bajamos y ponemos un punto de flaps checamos vemos que no haya tráfico no se ve tráfico en aproximación mil pies por arriba pensé haber visto un tráfico pero no es una es una marca nada más de nuestro vidrio otro puntito de flaps tenemos tenemos la pista a la vista poner mezcla aquí ya nada más es trabajo de pura potencia si vamos bajos metemos más potencia realmente ya no trabajamos con los elevadores vamos ajustando la potencia estamos 700 pies por arriba de pista va a estar muy bien el toque actualmente traemos viento en cara alrededor de unos novenudos ahí tenemos el aeropuerto ahí entra la señal del middle mark ese pipipipip que se escucha de fondo confirmamos pista 1-4 perdón 1-6 y vamos a aterrizar un poco de pedal derecho muy bien estamos en tierra flaps fuera miramos en la siguiente pista de rodaje ok parece que es aquí a la derecha y hemos llegado vamos a verificando ok vamos a verificar vamos a verificar solicitar hacia estacionamientos vamos a checar after landing checklist flaps arriba luces de aterrizaje las dejamos encendidas luces estroboscópicas vamos a apagarlas full pumps fuera y componentes compensador de profundidad restablecerlo a neutro ahí aproximadamente listo vamos a rodar confirmamos muy bien vamos a rodar hacia la rampa 102 creo que desde aquí podríamos entrar pero bueno vamos a respetar lo que nos indican transponder en modo stand by muy bien perfecto pues ya estamos terminando el día el vuelo del día de hoy una lástima que tuvimos ahí ese problema con el corte del crasheo del simulador por el escenario pero bueno finalmente hemos podido terminar el vuelito recapitulando y llegando a fukuoka que era el objetivo vamos a frenarnos por aquí vamos a checar que nos indica que ahí está bien perfecto freno de estacionamiento colocado muy bien y hacemos nuestro shutdown checklist freno de estacionamiento colocado ok todo el tema de aviónicas que ese es un interruptor que no pude encontrar ahí está ahora si está apagado 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 muy bien motor a ralentí 600 a 500 revoluciones por minuto listo mezcla cortamos ok está fuera la mezcla y los magnetos los vamos a pasar a desactivados muy bien todos los interruptores están fuera alternador fuera y baterías finalmente fuera pues señores nos encontramos en fukuoka muchas gracias a todos los que estuvieron al pendiente de la transmisión y nos vemos el día de mañana en otra transmisión de maclares aviation gracias a cada uno de ustedes ahora si tuvimos bastantes bastantes personas que estuvieron al pendiente del chat así que un saludo a todos gracias a juan carlos que el último voló con nosotros antes del crasheo y nos vemos nos vemos Rodrigo nos vemos en el siguiente en el siguiente vuelito que tengan ustedes un excelente excelente día disfruten este sábado olímpico bye bye y